Bueno, esta obertura, ¿verdad?, esta obertura de Felipe, pues, con sus clarines, y es una interpretación, naturalmente, de lo que yo digo, que no anda muy lejos, pero en fin, pero habría que matizarla, ¿verdad? Y ya lo matizaremos. Hoy él ha suscitado en su obertura la cuestión de la derecha y la izquierda, y este no es propiamente el tema de esta conferencia, según los organizadores de Nódulo Materialista me han propuesto. Bueno, no es... la obertura de Felipe Jiménez se ha referido a la izquierda y a la derecha, cosa que es muy pertinente porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, y también yo tendré que decir algo en relación con el asunto. Creo que el tema de hoy es el tema que me han propuesto, me han propuesto los organizadores de Nódulo Materialista, bajo el título de... Filosofía e ideología en torno a democracia. Ideología y filosofía en torno a democracia. Bien. Es un título que yo creo que es muy... Porque obliga a enfocar el tema de la democracia desde una perspectiva no seológica. No seológica quiere decir algo que tiene que ver con la teoría de la ciencia, del conocimiento científico, y como aquí se habla de ideología y de filosofía, pues estamos rondando, ya vamos a ver con esto, estamos rondando el conocimiento científico, rondando, ¿eh? Y entonces, este planteamiento de la asunto de la democracia es muy fértil, yo creo, y permite, por lo menos, creo que me ha permitido, pues decir muchas cosas que si no, no las he habido hecho nunca jamás, ¿verdad? Porque el planteamiento es la mitad de la cuestión. Y naturalmente, pues, esto obliga, inmediatamente creo, de entrada, obliga a tratar de analizar rapidísimamente qué entendemos, qué entendemos o qué pueden entender por ideología y por filosofía, para saber de qué estamos hablando. Porque la dificultad no está en que todo el mundo sabe y tiene muchas opiniones sobre lo que es la ideología y la filosofía. Pero son tantas las versiones, acepciones que hay de estos conceptos para aplicarlos nada menos que luego a la democracia, que es necesario un poco, pues, trazar unas coordenadas para que, para saber por dónde andamos, sencillamente. El objetivo de mi exposición, como podéis calcular, no es paramétrico, no es exaltatorio ni menospreciativo, sino que es simplemente un intento, bueno, simplemente, es, quiere ser tratar de entender de qué estamos hablando, tratar de entender, es el único objetivo que me propongo, tratar de entender. Yo creo que estamos en una época en donde es absolutamente imprescindible cultivar el pensamiento abstracto, por decirlo de alguna manera. Estamos ya hasta la colonia, mucha gente de metáforas literarias, de explicaciones intuitivas, más o menos afortunadas, que nos llevan a no entender nada, cada vez menos, como lo estamos viendo estos días, precisamente con los asuntos internacionales en torno a la paz y a la guerra. Es decir, es no entender absolutamente nada. Y entonces, pero no ya la gente en general, sino sobre todo los dirigentes políticos. Y entonces, aquí se trata de entender, se trata de entender algo, un poquitín de lo que es. Pues bien, ¿qué vamos a entender por ideología? Pues vamos a entender lo que ordenadamente se entiende desde que Marx acuñó el término ideología. Todo el mundo recuerda que el término ideología procede, procede de los ideólogos, así llamados, destino entre sí, etcétera, aquel grupo de pensadores, científicos, filósofos, desde la época de Napoleón, Napoleón era uno de ellos, en principio, y que pretendía, pretendía fundar una nueva ciencia llamada ideología, de signo materialista, con la pretensión, a su vez, de que determinando el origen y evolución de las ideas, como yo decía, se podría después hacer una labor política, por vía pedagógica, principalmente. Naturalmente, se enfrentaron con Napoleón, y punto, cuando el consulado, y Napoleón, pues, una vez, en una circunstancia que no hay tiempo de contar, pero lo siento, muchos de ustedes ya la saben, Napoleón lo despreció, se dirigía a ellos, despreciativamente, diciendo estos ideólogos. Entonces, la palabra ideólogo adquirió una connotación, pues, despectiva, ideólogos, ¿verdad?, como gente que está fuera de la realidad. Bien, pocos años después, Marx, en la tesis doctoral sobre Demócrito y Epicuro, pues, hizo una traducción, este pasaje no es demasiado conocido, una tradición de Epicuro, donde hablaba de idio, ideología, idion, y decir, como saben, propio, no hay más raíz que en español usamos de idiota, de idiosincrasia, ¿verdad? Y entonces, no están de acuerdo los filólogos, si lo hizo aposta o si se equivocó, al traducir ideología, idion, por ideología, ¿no?, por ideología. Lo cierto es que Marx confilió al término famoso, pues, un contenido notablemente distinto del tradicional, del de los filólogos. Y, prácticamente, este concepto es el que ha seguido funcionando, después, por los sociólogos de conocimiento, particularmente, Manjai, en su libro ya clásico, Ideología y Utopía, ideología significa, rápidamente, para no extenderme en estos triángulos, significa, entonces, rápidamente, como término acuñado, sobre todo por Marx, pues, un conjunto o un sistema de ideas arraigadas socialmente en algún grupo social en la medida en que este grupo va contra otro. Es decir, este contenido de que una ideología se refiere siempre al filómetro grupo, por lo tanto, que expresa los intereses de un grupo, o filómetro grupo, este es el concepto esencial del concepto marxito de ideología. Que la ideología, entonces, no es un conjunto de ideas simplemente, más o menos, inocentes o que a uno le hayan podido surgir por vía psicológica o por lo que fuera, ¿verdad?, sino que expresa unos intereses que unos grupos mantienen contra otros. Manjai, después, introdujo una distinción, más o menos, en Ida, distinguiendo utopías de ideologías y distinguiendo las ideologías como estas ideologías que son frente a las clases, diríamos, explotadas, frente a utopías, perdón, las clases dominantes, frente a las utopías que serían las clases dominadas, por ejemplo. Entonces, la ideología, por ideología vamos a entender esto, cuando se dice ideología de la democracia, vamos a entender esto. Un pensamiento esencialmente partidista, partidista, que toma partido de algo frente a otra cosa. No es un pensamiento neutro, sino partidista. Mientras que filosofía, ¿qué vamos a entender aquí por filosofía? Pues, naturalmente, es tan abundante que casi no sale uno por donde empezar, pero bueno, para, por lo menos, declarar el sentido de las técnicas que voy a utilizar. Presupondré, y solemos presuponer, que toda ideología es, o tiene algún componente filosófico de algún modo, aunque sea partidista, ¿verdad? Por lo menos en el sentido mundano de la extrusión, como cuando se habla, por ejemplo, esta es una fórmula que el otro día oí, leí en una revista, filosofía del arma de infantería, ¿verdad? La filosofía del arma de infantería, o filosofía del tercer tren de la eliminación de Silesa, un ejemplo que ponía yo antes hace muchos años, porque me hizo gracia cuando me enteré, de que en Silesa, cuando iba a poner un tercer tren de la eliminación, llamaba aquello filosofía del tercer tren de la eliminación, o filosofía de las tarjetas de crédito, etc. Naturalmente, estas acepciones de filosofía tan frecuentes, que además demuestran de paso, de paso, que el término filosofía goza de un gran prestigio en esta sociedad, puesto que se acude a él, bastante bien sí, lo cual quiere decir que cuando se dice que la filosofía no tiene interés, se está sencillamente negando a la realidad, ¿verdad? Será la filosofía académica, la filosofía de profesores, pero la gente tiene su filosofía, precisamente, seguramente, porque todo el mundo cree que tiene su filosofía, dice que entonces, ¿para qué no te siento yo? Y aprenderla, si ahora sé, ¿verdad? De manera que es todo lo contrario. Entonces, y entonces la cuestión, por eso yo digo siempre, que la cuestión no es de filosofía o no filosofía, sino de filosofía buena o mala. Todo el mundo tiene su filosofía si no fuera un australopiteco, claro, no tiene más remedio. A partir de un cierto nivel de desarrollo civilización, todo el mundo tiene que tener un mapamundi, de algún modo, si no es un chimpancé, literalmente. Entonces, pues, y muchos de lo que dicen, yo no necesito filosofía, sobre todo los científicos. Los científicos, que les dicen, yo, ¿pasan de filosofía? Pues, es mentira. No pasan de filosofía. Su filosofía consiste en pasar de filosofía. O bien, como científicos, pretender que tienen derecho a opinar sobre cualquier cosa porque son premios Nobel en Química, lo que fuera, ¿no? Olvidando, pues, una respuesta, que a mi juicio es muy interesante para este aspecto, de Levi-Strauss, nada menos, en la anterior Granada del Golfo. Una entrevista que hizo un amigo nuestro, por cita Levi-Strauss, Carlin, le preguntó, ¿y usted, como antropólogo, qué opinión tiene sobre la guerra del Golfo? Respuesta de Levi-Strauss, el antropólogo. Como antropólogo, no tengo una opinión mejor que mi portera. Esto lo debería aprender tantos físicos y químicos y tanta gente que hay por ahí científico, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que la ideología es una forma de filosofía y que la filosofía es también una ideología. Lo que vemos filosofía en el sentido original es también ideológica, es una forma ideológica. Entonces, se dirá, ¿qué se diferencia? Pues, realmente, no es mucho. Yo propondría una diferencia de tipo estilístico, si vale. Pero muy importante, de tipo estilístico, a saber. No, por ejemplo, decir que la filosofía es neutral, que está por encima del bien y del mal, ¿verdad? Que no es partidista. Porque a veces el partidismo es necesario para poder entender de qué estás hablando, ¿no? De qué toma el partido. Pero la distinción, yo creo que más bien se podría ir por este orden de cosas para diferenciar la filosofía, vamos a poner ya en concreto, la filosofía del arma de caballería, ¿verdad? Tal tal como la utilizan normalmente, pues, por qué sé yo, o la filosofía de Hegel. Por lo menos son dos versiones de filosofía. En este momento yo no digo cuál sea mejor o peor, sino son dos variedades de lo que llamamos filosofía. La diferencia lleva, podría, lo siguiente. En que lo que llamamos ideología, en el sentido general, pues, se apoya principalmente en evidencias dadas como asiomáticas que no discute. Y, a tal punto que todo lo que se aparta de esa ideología es considerado como vacío, como anodino, como sin sentido, porque no entra siquiera, ni siquiera en argumentos a domine, como se decía en la tradición, a tratar de ver la razón en el contrario. El sentido general la descalifica, ¿verdad? La descalifica. Cuando hoy se dice, no a la guerra, sí a la paz, los artistas intelectuales, ¿verdad? Esto es típicamente una actitud ideológica en ese sentido, ¿no? Naturalmente, esto no se les puede ni explicar. Por supuesto, que eso no puede, han tomado partido y no se les puede ni explicar. Ocurre, como decía Prieto, como le ocurría a un requeter recién comulgado. ¿Verdad? Es imposible. Es un requeter recién comulgado. ¿Verdad? Pues es esto. Ahora son como requeter recién comulgado. Entonces, esto es ideológico en ese sentido primero. La filosofía, lo que llamamos filosofía, tendría, sería una ideología, pero que conserva, pues, la estilística, por lo menos dialéctica, procedente de Platón, precisamente, de tener en cuenta lo que dice el otro. Y de tratar de ponerse en el punto de vista del otro para tratar de entender los argumentos, para tratar, ¿eh? Y para tratar de proceder dialécticamente, es la cuestión, es decir, tener en cuenta los argumentos en el contrario. Y tratar de entender perfectamente al enemigo, si es enemigo, para poder dominarlo. Lo que no se puede, absolutamente, es pretender vencer al enemigo sin conocerlo, claro, porque, entonces, es otra cosa diferente. Y, entonces, la diferencia sería esta, y ya es bastante, con todas las consecuencias que yo comporto. Pues, entonces, aprovechando esta distinción, cuando se me propone el tema ideología y filosofía de la democracia, pues, ¿qué tenemos que hacer aquí? La primera cuestión que ustedes me dirán, seguramente, se va a decir, bueno, ¿y cómo? De hecho, en cuanto al contenido de las tesis, ¿cómo? ¿En qué diferenciar la filosofía y la ideología? Si una ideología puede estar más o menos elaborada, por ejemplo, con un parlamentario, puede tener más o menos un tipo de sistematización, con argumentos más o menos, y una filosofía, entonces, son indistinguibles. Es decir, es cuestión de punto de vista. Llamaré ideología a lo que yo no comparto y llamaré filosofía a lo que yo comparto. Pero, otro lado, lo mismo. Estaremos en una pura situación cuyo paralelo más cercano que se me ocurre es lo que en geometría se llaman enantiumorfo, ¿verdad? Son figuras enantiumorfo, o no estoy a algunos opuestos, orientados de esta manera, que son iguales y únicamente se diferencian por la posición. Entonces, si ideología y filosofía serían dos enantiumorfos, pero que es uno u otro según la necesidad. ¿Cómo, o desde qué punto de vista, remontar esta situación del enantiumorfo? Me estoy anticipando a objeciones que todo el mundo supongo que se está poniendo, ¿no? Pues yo creo que hay que introducir un tercer término para poder salir de esta situación de bloqueo por la objeción del enantiumorfo. Es decir, que son iguales pero orientados de la distinta manera y que cada uno según como se ponga escoge una u otra. Y yo creo que hay que introducir una tercera referencia y sin ella no se puede dar un paso a saber. Esta referencia, como en general hacemos entre la filosofía y la ideología, es la técnica con la ciencia positiva. La ciencia positiva. Nosotros no suponemos que la filosofía no es una ciencia. Lo hemos dicho siempre. Con lo cual, pues hemos tenido grandes dificultades incluso académicas e incluso en lo relativo a subvenciones para los departamentos. Porque los departamentos que figuraban como ciencia pues tenían más subvención que los que no. Aunque estos departamentos se atrasen de la ciencia y el OPDB. Entonces, recibían más subvención que no. A mí me decían algunas cosas como dices o que no es que dan la subvención, ¿verdad? El exceso de subvención. Dice que tenía influencias por todos los lados y esta distinción no es inocente ni neutra, ¿no? Entonces, la filosofía no es una ciencia pero es una actividad racional que pretende tener las demostraciones en los sitios que están fuera de una ciencia que la entendemos siempre en una ciencia en la actividad del cierre categorial precisamente como una construcción que se mantiene en recintos cerrados, ¿verdad? El ejemplo más conocido es la geometría, ¿verdad? Donde te mantienes en la geometría de Euclides del plano pues te mantienes en los recitos del plano y no tienes que salir de nada ni de cobales ni de sabores ni de pesos ni de velocidades de movimiento así. Entonces, una ciencia cierra precisamente porque se agrega multitud de componentes que sin embargo en la realidad no existen. En la realidad empírica, fenoménica. Y gracias a eso se obtienen pues lo que llamamos sabores científicos. Entonces, y lo que se dice en la gente se dice todo lo demás. Pues esto es lo que yo sugiero que hay que tener en cuenta. Una ciencia que nos lleva de punto de referencia y de contraste y las ciencias es otra teoría que va que siempre utilizamos en teoría de cierre. Toda ciencia procede de una tecnología previa. Una tecnología en el sentido de algo que se hace con las manos. Por ejemplo, la geometría eso es bien sabido lo dice Proco lo dice Otto etc. La geometría procede de la técnica de medir de los dimensiones de medir en Egipto las tierras para ver que tenía que tributar al faraón y la aritmética viene pues de los contables de las descuentas pues la química viene de la cocina y de la metalugia y así sucesivamente. Entonces y en general y en general pues las las cuestiones científicas proceden siempre de tecnologías previas y la ciencia no aparece según esta teoría no aparece simplemente de un terreno virgen sino que aparece de un terreno que ya está trabajada por una tecnología previa que después es desbordada por la ciencia y que después es incrementada por la propia ciencia. ¿Cuál sería la tecnología o la ciencia si es posible de la democracia que nos sirva de punto de referencia para hablar de ideología y de filosofía? ¿Cuál sería esta ciencia esta técnica de la democracia? Porque en general todas las ideas nosotros definimos siempre la filosofía como algo que se ocupa de ideas no se ocupa del ser o de la sino en cuanto de ser es una idea claro ni de las causas primeras sino de la idea que es una idea es decir las ideas brotan de las categorías es decir las diferentes categorías brotan las ideas la idea de estructura pues aparece de algo que utiliza el cristalógrafo o que utiliza el matemático o el sociólogo ¿verdad? entonces estas diferentes formas de estructura que cada uno trata a su modo y sin tener en cuenta ni necesitar los demás descubres que hay una cierta una internísima relación entre ellas entonces es cuando aparece la idea general de estructura por ejemplo y estas ideas que cruzan las categorías y se abren camino a través de ellas y por eso son el objeto de la filosofía lo llamamos filosofía tal como lo tenemos nosotros y por eso el desarrollo de la ciencia de las ciencias particulares o positivas en lugar de restringir el ámbito o el terreno de la filosofía la aumenta bastante hoy hay más filosólogos que en tipos de amistotología hay muchos más problemas hoy día que en tipos de amistotología es decir las ciencias no resuelven ni un solo problema de ideas ni uno solo más que por la simple pretensión de los científicos pero eso es cosa suya o cosa suya de propaganda particular suya pero totalmente iname entonces la pregunta es que todas las ideas proceden siempre de alguna ciencia o con alguna idea o con alguna técnica ejemplo ejemplo la idea del mundo el mundo el mundo pues el mundo claro no procede de una forma a priori como pensaba Kant una forma de las tres grandes ideas que dice Kant que se agrega la razón pura cuando trabaja con silogismos que no tienen contenido categorial esas tres ideas famosas de Kant una idea es el mundo pues el mundo sería una secreción según Kant una secreción del entendimiento mejor dicho de la razón de la razón porque trabaja con silogismos la tecnología de Kant es la clásica tradicional la razón trabaja con silogismos y entonces esos silogismos cuando giran en el vacío diríamos pues producen las tres ideas de Dios el mundo y el alma que son tres ideas puras de la razón y ahí viene la crítica de la razón pura y entonces la idea del mundo pues no procede de la razón sería hombre procede del mundo hombre ¿quién podría decir que ha contrastado el mundo? ¿quién puede ser tan inocente tan ingenuo? la idea del mundo si nos atenemos a los filólogos la idea del mundo procede de varias fuentes principalmente del estuche de la novia que se llama mundo y que todavía quedan residuos de esta sección en el baúl mundo que tenemos hoy donde metemos todas las cosas en el baúl mundo entonces del estuche de la novia donde la novia metía las joyas los enseres etcétera las alhajas pues de ahí cuando esa arca esa arqueta se va ampliando se va ampliando para lo cual hace falta introducir un demiurro que sea capaz de meter en esa arca ampliada sin fronteras las cosas que rodean el espacio ese receptáculo que contiene las cosas eso es lo que llamamos mundo en el sentido cosmológico y entonces la idea del mundo aparece como el resultado de un proceso dialéctico otro ejemplo ya no como más la idea de evolución evolución la idea que puso en circulación Spencer y no Ophio Darwin etcétera etcétera yo diría es una de las ideas claves de nuestra concepción de la realidad la idea de evolución pues procede de una apoyación tan tan vulgar como es coger un rollo un rollo de pergamino y desenrollarlo ese desenrollo se llamaba evolutio la expresión de Cicerón poetaron evolutio que es decir que le estaba leyendo a los poetas no es que los poetas evolucionasen sino que desarrolla ese rollo y es la evolución y esta idea de un rollo que se desenrolla que fue aplicada por Wolf el biólogo al desarrollo de los organismos a partir del cigoto del huevo pues luego se aplican a las especies y entonces resulta que la palabra evolución pues es una idea totalmente abstracta que hoy sigue siendo una de las ideas cardinales de nuestra problemática en general y por hacer de algo ¿de dónde viene la idea de democracia? según esto esa idea de democracia tiene que proceder también de alguna técnica de alguna técnica pues iba a decir humilde no es humilde por comparativamente de una técnica una técnica pues muy conocida previa pues bien la hipótesis que yo propongo en un libro sobre la democracia que va a salir en junio según me acaban de decir que está mandado el libro ¿verdad? lo ha salido es el que se titula panfleto contra la democracia el título no es mío sino lo encargo lo mío es el subtítulo que es panfleto contra la democracia realmente existente lo cual está todavía mucho peor entonces el el la técnica la tecnología por decirlo así que estaría a la base de la idea de la democracia se ha ido configurando ahora la historia sería la técnica de selección de algo mediante consenso mayoritario que es una técnica de selección que podemos llamarlo democracia procedimental ejemplo cuando vamos en en autobús los que viajan en el autobús pues decide por consenso mayoritario decide pues ir hacia el este y luego ir hacia el este en lugar de se meterse al guía o al conductor que no no hacia el este y al este entonces se dice que han elegido democráticamente es un abuso de los términos impresionante es un abuso de una técnica de una técnica de decisión con respecto a la dirección que va a tener la excursión o bien si en una comunidad de vecinos pues se acuerda la comunidad de vecinos pues yo que sé poner luces en la escalera o pintar el ascensor entonces se acuerda entre la comunidad de vecinos se acuerda y se dice la comunidad de vecinos ha procedido democráticamente y es más así debía ser todo así debía ser todo proceder democráticamente digamos usted lo que pasaría con un artista donde está el director de orquesta y los músicos democráticamente vamos a elegir democráticamente dentro es que el director tiene que estudiar mucho diciendo que está porque no puede elegir por mucho que se empeñe y en esa democracia no cabe pero ahí no ocurre con el ejército el ejército no puede ser democrático porque hay una línea de demanda jerárquica y cuando se dice que ya es realizar el rizo cuando se dice que la iglesia tiene que ser democrática hombre eso es demasiado la iglesia tiene que ser democrática y ¿cómo está la democracia? ¿está la jerarquía desde el Papa hacia abajo? hacia los obispos una cadena de mando que además está discutizando por medio es imposible es decir allí realmente la idea de democracia no tiene sentido sin embargo puede haber democracia procedimental en muchos aspectos en muchos aspectos el ejército puede tener una reunión de jefes de generales que democráticamente acuerda y la leúfra que soltile ¿verdad? bien pues ahí hay una democracia procedimental y una decisión pero eso no es democracia política esta cosa es diferente también que es diferente entonces de ahí yo creo que procede el núcleo de la idea de democracia de un procedimiento de decisión pero ocurre que la decisión para que sea democracia política no te tiene que versar sobre un demos democracia sobre un demos sobre materia política sencillamente materia política porque si los procedimientos de decisión no se refieren a materia política sea directamente sea globalmente sea parcialmente entonces estamos hablando de otra cosa estamos hablando de otra cosa es como si estamos hablando de desarrollo de desenvolvimiento del rollo de pápido en lugar de hablar de desarrollo de una especie estamos hablando de otra cosa que habrá sido el germen de esa idea pero el germen no es el resultado ¿verdad? pues esta es la cuestión entonces la ideología de la democracia y la filosofía de la democracia tenemos ya un punto de contraste ¿verdad? en este punto el otro punto de contraste es el siguiente a partir a partir del núcleo de la democracia pues este estos procedimientos democráticos como es bien sabido se empezaron a utilizar como por ejemplo de decisión pues en la época de Clístenes y en la época de Pericles principalmente y de ahí sale la famosa democracia griega de la que ya hablamos y no quiero repetir en gran parte porque los griegos se dice los atenienses se habían inventado una forma de decisión que consistía en meter una piedra blanca o una negra para hacer las votaciones entonces meter un procedimiento claro que es esencial para poder votar con claridad entre gente mucho mejor se dan analfabetos y entonces el procedimiento de esa elección en materias políticas que tenían que ver con los gobiernos del Estado pues la democracia habría sido inventada por los griegos aplicando un procedimiento de elección que se podía aplicar a materias no políticas a materia política entonces los griegos habrían inventado la democracia y esta es la famosa tesis histórica que circula continuamente en gran parte por obra de Tucídides en su exposición allá hablamos de ella en su exposición del famoso discurso funeral de Pericles en el ojo a los muertos cuando Pericles contrapone la constitución ateniense a la ceremonia de otras constituciones y manifiesta realmente pues el texto sublime como dicen tantos donde aparece la democracia en la humanidad y entonces los griegos aquí resultan ser los creadores de una nueva forma política descubierta la humanidad desde la época del paleolítico superior una forma sublime pues que que Tucídides no comparte Tucídides está muy alejado de Pericles pero sin embargo él procura ser objetivo y entonces esta es una de las cosas que yo en este libro trato de triturar mostrar como la democracia de Pericles a pesar de los pesares es todo lo contrario de una democracia es una democracia procedimental aplicada a ciertos aspectos de la vida política de una sociedad esclavista en donde más del 50% eran esclavos y metecos y entonces la famosa distinción que ayer hablamos lo repito rápidamente porque luego la necesitaremos expuesta estos días bueno estos últimos años muchas veces por los filólogos que la democracia griega además supone el descubrimiento de la división entre lo privado y lo público claro lo privado realmente sí claro lo privado en el sentido de que todos los que votan democráticamente todos los que van a la asamblea pues da igual que sean alfareros pobres ricos talabarteros o carpinteros ahí todos tienen la isonomía la igualdad ante la ley y la inseguría la igualdad ante el derecho de utilizar la palabra pero resulta que de ahí viene la distinción de lo público y lo privado lo privado aquí yo creo que es bien sencillo nada de 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 exaltar de abrir los ojos de asombrarse ante el discurso de lo privado lo privado sencillamente por las condiciones que tenían los ricos para decirlo rápidamente que quedaban en la sombra porque no eran pertinentes para votar hoy pero naturalmente aquella democracia era una democracia de gentes que se habían esforzado de su juventud por la educación que tenía la cedía a una educación militar muy precisa porque tenía que estar constituida precisamente para mantener a los esclavos a los méticos y sobre todo a los bárbaros y por eso la democracia su esplendorrega fue sobre todo contra al final de las guerras médicas después de la guerra de Salamón de manera que entonces la democracia tenense es una democracia procedimental que en absoluto puede llamarse democracia en el sentido más aproximado sino por un procedimiento un poco más parecido a la democracia de la comunidad de vecinos un poco más parecido porque la materia es política el escenario es distinto pero no excesivamente como veremos entonces la cuestión es ahora identificar que sea la ciencia política bueno no hay tiempo ya veo que el reloj ya me me he dejado llevar demasiado por las asociaciones voy a ir a otro ritmo porque no si no no tenemos tiempo la ciencia equivalente a la democracia porque llamamos democracia la democracia a la que nos estamos refiriendo creo que se da por consagido por todos los presentes pero hablamos hoy de democracia en estas condiciones después de la caída de la Unión Soviética que tenemos por democracia la democracia parlamentaria la democracia avanzada de que habla la Constitución Española en el preámbulo con el amorodo del asunto la llamada democracia avanzada es decir una democracia que no es ni democracia como decía mi profesor de Derecho Político Nilo Tempore hace lo menos 60 años en Zaragoza no es explicada un año 40 por el 41 la forma perfecta de gobierno y de Estado según él era la siguiente democracia democracia año 40 democracia orgánico representativa selectivo jerárquica y a ver que iban viniendo los iban añadiendo un adjetivo entonces esa democracia hoy día naturalmente no se acepta pues que se yo la democracia popular las democracias populares Cuba es una democracia desde el punto de vista pero no es homologada no es una democracia homologada ni tampoco la democracia ni las democracias populares etcétera de manera que entonces cuando hablamos hoy de democracias cuando la referencia digo de la democracia es las democracias posparlamentarias avanzadas es un sistema todavía más pretencioso porque lo del avance siempre que yo veo instituto de estudios avanzados cuando cuando escuchas instituto de estudios avanzados puedes saber que el 90% de allí son un sinecto ¿verdad? intentan disimular esto por la palabra avanzado ¿verdad? una cosa es avanzado ¿de qué? pero eso hay muchos ¿eh? yo los alumno ustedes en cada universidad hay un departamento de estudios avanzados es para engañar a la administración entonces la idea de la democracia la ciencia de la democracia yo creo que se puede identificar aproximadamente con lo que hoy se llama los tratadistas se llama pues ciencia constitucional si la llaman ciencia constitucional la ciencia constitucional es la ciencia que practican por los catedráticos de derecho constitucional y los que escriben unos tratados tremendos de derecho constitucional que tiene una parte general y una parte especial como suele ocurrir en todas las materias jurídicas y entonces los científicos de derecho constitucional la ciencia política que se llama pues construyen fundamentalmente ahora yo por lo menos he consultado pues 10 o 12 tratados de los que se de los que se utilizan en las universidades más o menos por el mismo rasero y el objeto de esa ciencia es principalmente fundamentalmente es analizar la estructura de los orígenes de la constitución democrática de 68 comparándolas pues con las anteriores con las francesas con las alemanas etcétera la constitución de Boll la de Bayer etcétera fundamentalmente esa ciencia es la ciencia de la democracia en la palabra ella no es la técnica de la democracia es una ciencia que prácticamente es la democratología que se podría llamar aunque no se llama así se llama ciencia política y esta ciencia que es susceptible de un análisis pues todo lo fino que se quiera aquí no podemos ni iniciar el asunto esta ciencia es la que yo comparaba ayer con la teología dogmática de los teólogos la llamada ciencia teológica no la teología natural que habla de Dios etcétera sino la teología dogmática es una cuestión disputada tradicional por eso la tomo como referencia la teología dogmática es la ciencia de la revelación no de Dios de lo que Dios ha revelado a los hombres y entonces a partir de esa revelación se estructura toda una ciencia las discusiones han sido durante siglos durante siglos que estoy un poco al tanto se da cuenta de la importancia de esta ciencia es más esta ciencia se consideró como ciencia positiva esto es interesantísimo eso lo dice Oliver Crona no el neurocirujano sino el cubista ¿verdad? Oliver Crona un único conocido que tiene pues expone allí como la idea de ciencia positiva procede de la teología precisamente la teología positiva es ese llamado frente a la teología natural la teología natural es la física de Aristóteles la que habla de Dios del acto puro y aquí no se habla de Dios ni del acto puro aquí se habla de otras cosas de otros dogmas concretos bien pues como una ciencia positiva por tanto no filosófica la teología natural es filosofía por supuesto la teología positiva es una ciencia no es filosofía y entonces es más muchas veces tiene aversión a la filosofía muchas veces entonces esta se inclina hacia la filología por ejemplo entonces ¿cómo puede haberse sostenido esta tesis? pero no ya no la de media sino ahora ¿verdad? por ejemplo en la época de Bar Sol nada menos que el lógico Sol tuvo una discusión muy conocida que yo cito en algún libro con Karl Bar precisamente sobre la ciencia teológica y Sol aplicó la idea de ciencia del neopositivismo quiero decir que es una cuestión muy tratada no es una cuestión que me la invente yo como algunos manusiosos piensan que siempre está este señor con la teología pues esto es así esto es la realidad es que es que la teología dogmática presenta unos problemas interesantísimos para ver cómo se puede cerrar una ciencia con datos de la revelación que además son sobrenaturales pero es que la ciencia política la ciencia de la democracia pues es una cosa muy padrida ¿verdad? porque es que ahí allí no es Dios el que revela es el pueblo el que revela la constitución fundamental ¿verdad? y entonces la constitución es el texto positivo del que parte después del que parte toda la ciencia política igual que los textos sagrados y las tradiciones naturalmente de los padres de los apóstoles de eso son los textos las fuentes de la ciencia teológica bien pues estas dos son puntos de referencia cuando hablamos de ideología y de filosofía de la democracia ¿verdad? la tecnología de la democracia procedimental y la ciencia democrática de la ciencia constitucional bien seguimos adelante rápidamente ya la ideología de la democracia pues lo que digamos es la democracia hay muchas ideologías de la democracia hay muchas ideologías por supuesto y entonces para abreviar podríamos identificar lo que llamamos ideología de la democracia ideología democrática para identificar rápidamente una de las una de las versiones pues la ideología de la democracia son de dos clases principales a saber como otra ideología partidista ¿verdad? una ideología antidemocrática y una ideología pues pro-democrática hay dos grandes grupos de ideologías de la democracia según me han pedido yo creo que habría la clasificación principal es esta hay un conjunto de ideologías antidemocráticas y hay un conjunto de ideologías post-democráticas pro-democráticas tanto unas como otras son ideológicas en este sentido ejemplos de ideologías antidemocráticas son tan abundantes que cuando hable pues ya se sabe por donde voy la ideología antidemocrática yo creo de más tradición yo creo que podemos citar o que yo podría decir ya por lo menos vamos no ya remontándome a los Vedas sino ideologías que tienen presencia actual pues es la ideología de San Agustín en la ciudad yo creo que es el agustinismo político de San Agustín pues naturalmente borra pasa por encima de la democracia griega y de la república romana y del imperio romano por supuesto y dice que todas esas sociedades sean democráticas más o menos de diferentes grados la democracia griega lo que fuera que todas sociedades políticas no son ni siquiera sociedades políticas son más bien una banda de ladrones una banda de ladrones San Agustín por la perspectiva anarquista diríamos hoy dice el famoso ejemplo pone él ¿en qué se diferencia Alejandro Magno de una banda de piratas? pues que la banda de piratas tiene cinco barcos y Alejandro tenía 500 ¿por qué? pues que la única manera la única manera de estar de estar pues en una sociedad política es acogerse a la ciudad de Dios es decir a la jerarquía de la ciudad de Dios a la iglesia en una palabra solamente de la iglesia es posible organizar la vida política real es decir el agustinismo político que fue importantísimo en toda la media sobre todo en la época de San Ramón de Peñafort la época de Jaime el Conquistador en España y en todo el mundo pues es una ideología esencialmente antidemocrática y esta ideología se traduce se prolonga continuamente en Santo Tomás etcétera todo lo que ustedes quieran llega a su paroxismo a su paroxismo pues que se yo en la época de la revolución francesa cuando Pío VI condena cosa que no se suele citar porque no interesa cuando Pío VI condena escomulva a los revolucionarios franceses que habían proclamado la declaración universal de derechos del hombre del ciudadano condenado condenado por la iglesia como han cambiado las cosas ahora Juan Pablo II que ha tenido una declaración que todavía es más débil que la otra pues es justo decir se pone a la cabeza de los derechos humanos lo que no se ha puesto que yo sepa es a la otra declaración de la ONU declaración universal de los derechos de los animales que la ONU ha proclamado con toda solemnidad y que si yo no entiendo mal es una parodia de la primera pero bueno es otra cuestión entonces la digo que la ideología antidemocrática culmina pues en esto que se llama pensamiento reaccionario que es otra fórmula de los historiógrafos de la historiografía para designar un pensamiento totalmente antidemocrático que defendía la tesis uno de los iniciadores es Valsecki un famoso fraile italiano Valsecki pero que es una ideología que luego arraigó en Italia en España en Francia etcétera y que fue la base de toda la revolución de toda la lucha contra los franceses en España por ejemplo es decir aquí hay el bien y el mal el mal es la democracia la revolución francesa la igualdad la fraternidad la única posición correcta es la posición antidemocrática jerárquica es lo de lo de toda la literatura que bueno no tengo tiempo de es imposible de extender el ministro de asunto pero es muy abundante ya sabe por dónde va el asunto total esta idea la hereda la hereda pues en la época de Franco la hereda el cardenal Pral de Niel y el cardenal Gomá para decirlo es más solemne y no digamos el cardenal segura y todos los que quieran ahí pero vamos las famosas encíclicas ahí la democracia bueno y el libro famoso que recibió una edición monumental en no sé si siete o ocho idiomas ¿verdad? el catalán vasco gallego alemán húngaro yo que sé una edición monumental pues la escribió un cura de Barcelona llamado Sardá y Salvani titulado El liberalismo es pecado que obtuvo la aprobación del papa y que naturalmente puede ser un edición de ese homenaje nacional la semejante edición esto hace 1890 el liberalismo es pecado el liberalismo y ahí está la democracia bueno la democracia es un subproducto del liberalismo ¿verdad? entonces esta ideología que ha llegado hasta nuestros días antidemocrática está sobre todo promovida por parte de la iglesia católica en España en estos sitios y no hablamos del mundo musulmán por eso es hablar de este asunto lo del musulmán es otro cantar bien entonces ideologías ideologías no antidemocráticas sino pro-democráticas vamos a llamar así pues yo me limitaré simplemente a referirme a lo que llamamos digamos en el libro el fundamentalismo democrático el fundamentalismo democrático tomando la palabra fundamentalismo pues del sentido que que le dieron pues Stigward aquí los hermanos Stigward algunos petroleros californianos que escribieron un libro a partir de 1910 20 al que colaboraron 100 obispos y teólogos y demás y que sería la llamada teología de Princeton en fin un concepto de fundamentalismo que está muy elaborado y que se puede aplicar perfectamente al fundamentalismo democrático no tengo tiempo de explicarlo como ustedes pueden comprender pero que vamos lo que llamo aquí fundamentalismo democrático es una ideología pro democrática en el sentido primero es decir no es una filosofía es una ideología y esta es si no me equivoco esta es la idea de democracia que hoy día se mantiene en España por la prácticamente totalidad de los demócratas que votan de los partidos políticos que están dentro de la democracia y de la propia constitución ¿verdad? esta es la idea y mi panfleto contra la democracia va contra esta idea de la democracia obviamente contra la idea fundamentalista de la democracia es decir este es el fundamentalismo democrático naturalmente exponer la ideología del fundamentalismo tampoco cabe aquí en una conferencia le voy a dar dos rasgos para un poco pues que vean por donde voy el fundamentalismo democrático yo creo que se puede definir siguiendo lo más fiel posible a las coordenadas que estamos presentando se puede definir pues como una concepción de la democracia según la cual la democracia es una idea con mayúscula una idea una idea redonda perfecta que representa pues la última etapa política de la humanidad por no decir el fin de la historia como dice Fukuyama ¿verdad? es la última etapa de la humanidad del pensamiento político la historia ha acabado precisamente porque se ha llegado a la democracia entonces ya no quedan no quedan más combinaciones que hacer la democracia es el final de la historia humana es el gran descubrimiento y lo que ocurre lo que ocurre es todavía que quedan bolsas que no son democráticas ¿verdad? y en los países democráticos pues hay déficit de democracia todo el que dice déficit de democracia ya pueden ustedes sospechar creo yo que tiene las ideas confusísimas ¿verdad? y que tiene una idea fundamentalista porque la democracia es perfecta pero tiene algún déficit ¿verdad? pues por ejemplo que de vez en cuando las urnas no están bien establecidas o que hay que hay que hay pulsedazo ¿verdad? hay algún déficit o que no funciona bien en el parlamento o que en el parlamento pues no hay argumentación sino que vociferan nos contra otros ¿verdad? y se insultan ¿verdad? son déficit de democracia pero en fin es cuestión de someter al señor Zapatero y al señor este otro y a Mazares someterles a una a una terapia ¿verdad? de tranquilización para que argumenten un poco pero es un déficit ¿no? no tiene importancia ninguna el asunto la democracia subsiste intacta ¿verdad? intacta no hay no hay la menor erosión en esta porque la democracia es la forma perfecta e irreversible entonces esta democracia pues se constituye principalmente se constituye principalmente en cuanto a sus contenidos pues con los contenidos que dio en principio la la revolución francesa en la época de los jacobinos la izquierda precisamente la izquierda de primera generación porque en el libro este yo llamo izquierda de primera generación que es la izquierda jacobina la izquierda radical pero pues muy matizada y moderada a través de los años y de las décadas por el liberalismo la izquierda liberal y después con unos toques del estado de derecho ¿verdad? y luego del estado social de derecho fíjense que me voy pareciendo ya a mi profesor cuando decía orgánico representativo selectivo jerárquica hoy se dice democracia parlamentaria de derecho social ¿no? ya se van agregando capas claro cuando se agregan tantas capas que dice que no hay un concepto que es una superposición de conceptos que se van allá adaptando y aquello no es un concepto que es otra cosa diferente entonces y por lo tanto no se puede pensar con ello se puede se puede echar mítines y pues se puede hablar pues no se puede pensar con una justa posición de semejante categoría ¿verdad? porque ¿cómo se articula el estado social con el estado de derecho? ¿y eso qué es? claro sabemos perfectamente por de dónde viene el estado el estado o sea la teoría de los tres poderes la teoría de los tres poderes atribuida a Montesquieu atribuida a Montesquieu digo atribuida porque casi nadie ha leído a Montesquieu a menos no me consta me consta y entonces y Montesquieu no dice las cosas que se las hacen decir claro es decir los tres famosos poderes primera pregunta ¿por qué tres sino cuatro o cinco? ¿verdad? ¿por qué tres poderes? qué cosa tan misteriosa ¿verdad? ¿por qué tres poderes? la democracia debe llenar tres poderes y separación de poderes ¿y por qué tres? hombre no diga usted cosas es evidente ¿verdad? es evidente pues igual que tenemos tronco, cabeza y extremidades cerro más clara agua son tres poderes y así judicialmente el que dice esto ya está pero es que esto esto los científicos de la democracia ni se lo plantean ¿verdad? ni se lo plantean claro esto es una cuestión que no podemos dar aquí porque nos llevaría dos horas ¿verdad? de ir exponiendo las posibles fuentes de la famosa teoría de los tres poderes en Montesquieu por ejemplo una de las hipótesis no puedo entrar porque no imposible vamos a dejarlo porque no puede ser aunque ilustraría mucho la situación pero en fin si vamos a petición vamos a decir dos palabras una de las yo voy guarajando en el libro este varias hipótesis y entonces pues por ejemplo una de ellas es la tesis de que la democracia de que la la teoría de los tres poderes tal como la expone Montesquieu primero que la tomó de Inglaterra simplemente la revolución de los oranjes y que fue un sombreado que hizo de Inglaterra cosa que no es verdad porque los tres poderes la fuente sería Locke y Locke no habla de esto no son los tres poderes otra cosa parecida pero no es eso habla de un poder federativo que no es esto es decir no y además porque en Inglaterra pues una cosa es que retrospectivamente se puede analizar la sociedad inglesa desde ese punto de vista otra cosa es que tuviera esos tres poderes de manera que pero en fin no vamos a discutir de esto es una de las hipótesis la más positivista de Diego Montesquieu no hizo más que tomar como modelo una sociedad real coetánea prácticamente coetánea bien coetánea que era Inglaterra y ponerla como modelo otras hipótesis que se pueden barajar pues son estas yo considero bueno estudio la influencia posible que pudo tener en aquellos tres poderes la idea de la trinidad precisamente la trinidad de la trinidad teológica es decir todo poder viene de Dios Cristian Pablo bien Dios para los sindicalistas como Nentón era uno solo pero Dios este es persona entonces está Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y Dios Padre verdad es el que hace las leyes los padres de la patria verdad y Dios Hijo es el que viene a juzgar verdad Cristo y Dios Espíritu Santo es el principio activo el que pone en marcha todo lo demás como dice Montesquieu entonces de esa teoría de la trinidad se además se coteja con la doctrina de Ivesil sobre las trinidades indoeuropeas las tres clases las tres funciones de Dioses ¿verdad? Epitra, Baruna etcétera estas tres estas tres clases de Dioses resulta que las tres clases de Dioses que estudia Dimesil pues tiene mucho que ver con las tres clases de la república de Platón es lo mismo es más Dimesil se inspira en Platón en las famosas tres clases de Platón y entonces pues a las cuales corresponden ya mucho más cerca los tres poderes pero hay otras muchas fuentes posibles ¿verdad? que pueden haber influido en la doctrina de Montesquieu yo en otro libro de hace ya 10 años y 12 en las categorías de en las categorías de la doctrina política yo me inclinaba bueno no lo desecho porque es bastante probable yo me inclinaba a pensar que tal como expone Montesquieu la doctrina de los tres poderes está inspirándose muy directamente en historiadores griegos o romanos tipo Polibio Dicearco Cicerón y por supuesto Aristides y Platón cuando hablan del genus pernistum cuando la idea de democracia es evidente como me he dicho pero es evidente supone una taxonomía de forma de gobierno es evidente en un modo que si digo vertebral porque supongo los invertebrados es evidente si digo monarquía es porque supongo la república es decir si yo digo democracia es porque estoy operando con una taxonomía explícita además explícita pues que puede ser la más conocida la caña de las cintas es la de Aristóteles que manda uno que manda varios que mandan todos manda uno monarquía mandan varios pues oligarquía y mandan todos democracia ¿verdad? naturalmente esta es la idea de Pericles pero Aristóteles por eso yo hablo de los sofismas de Pericles Aristóteles introdujo una novedad importantísima a Pericles que sería esto es decir manda uno pero el que manda puede ser puede mandar bien o mal y entonces el que el mando de uno puede ser monárquico o tiránico ¿verdad? estas señoras aparecen de Montesquieto a ver reproducidas integramente y mandan varios ¿verdad? varios pero estos varios pueden ser también pues en favor propio o favor del pueblo entonces pueden ser aristocratas o liderarquías o mandan todos el gobierno de todos y entonces estos todos también pueden ser el bien del pueblo y entonces es la república la politeia otras veces se llama democracia pero república o bien el mando de todos es el perjuicio del pueblo entonces es la demagogia de manera que el hecho de que esté el hecho de que esté claro es una clasificación perfecta como que está fundada por lo menos la tesis que yo defiendo allí está fundada en la teoría lógica de la institución de la cuantificación donde en la cuantificación de las composiciones todo el mundo recordará pues se distingue uno, varios y todos las cuantificaturas existenciales etcétera la dificultad está en que uno nunca manda porque el uno no existe es decir nunca puede mandar uno una persona no puede mandar uno cuando dice que uso es imposible es un subo es como cuando se dice es algo parecido cuando se dice Dios creó a Adán al hombre en Adán es imposible porque Adán no puede existir Adán es un contrasentido Adán el hombre no es un individuo entonces no puedo creer a Adán es imposible eso es una mala traducción de lo que fuera entonces uno no puede mandar nunca ¿por qué? porque el uno no existe socialmente es un grupo es un grupo y entonces en que se diferencia el uno de los pocos del oligoso en que se diferencia el uno de los pocos donde está esa diferencia y cuantos son pocos y además mandar todos eso es imposible por de pronto Aristóteles cuida a los esclavos a los metecos a los niños a las mujeres y digo que se haga con los demás entonces cuantos son los pocos cuantos son los todos los todos son todos los que mandan pues vaya cosa que me dice mandan todos todos los que mandan entonces resulta que la traducción de Aristóteles pues hay que titularla no vale para nada es decir es un grupo que tenga la traducción de ideológica proyectada al asunto pero se lo diré al carcelero ¿verdad? usted es un animal entonces la idea la idea de la democracia está intacta por bien hasta ahora entonces el fundamentalismo sostiene que esta idea que es el gobierno del pueblo el gobierno de todos de la mayoría de todos los que mandan repito y entonces la idea de democracia del fundamentalismo pues supone que equipada con los tres poderes con el estado de derecho el estado de derecho como sabemos esta primera parte esta primera parte pues el poder de todos supone la revolución francesa supone la izquierda jacobina supone la transformación del antiguo régimen en donde la soberanía reside en el rey en el monarca que procede de Dios ¿verdad? esa transformación en un concepto novísimo que a mi juicio es de los más difíciles y de los más interesantes de la ciencia política a veces se enteran los científicos políticos ¿verdad? de esto porque ya no está siempre diciendo lo mismo uno de los conceptos y además de más actualidad que vivía en España con el problema de las autonomías es el problema central es el problema de la nación el problema de la nación política porque resulta que cuando el señor Puyol o el señor o el señor yo que sé como se llama el bella este ¿verdad? y podría seguir diciendo señores que no son los de los tres esos son los históricos pues entonces cuando estos señores hablan de que de que Cataluña es nación y que el país vasco es nación este verano nos encontramos territorio nacional badiniense es que se deciden león ¿verdad? por supuesto el vierzo es nación y así adhesivamente entonces resulta que están utilizando la palabra nación en un sentido étnico o biológico pero no político entonces no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra y naturalmente hay que esforzarse un poco para saber de que estamos hablando hay que esforzarse un poco lo que no se puede decir hombre es que yo creo que nación es esto hombre no pues tiene usted que esforzarse un poco tiene usted que leer y la izquierda tiene que leer y la izquierda en España no lee ya ya lo ha todo por leído pero para esto está el pueblo ¿para qué hace falta leer? si ya lo dice el pueblo ¿verdad? y como dice me dijo el otro día uno de izquierda es que yo siento la izquierda no me interesa definirla no importa lo que sienta usted quiere saber lo que usted siente es que yo la siento eso es misticismo puro es lo que yo he de tomar de ejemplo vale más sentir la compusión que saber definirla pero aquí estamos intentando definir no estamos sintiendo a mí por lo menos me importa un pimiento lo que sienta un fulano de tal aunque sea zapatero que sienta lo que quiera y que a mí que me defina ¿verdad? porque el sentimiento no me lo puede transmitir y si me lo transmites es peor entonces la idea la idea de la democracia resulta que sigue intacta que por una parte tiene ese fundamento de la revolución francesa jacobina es decir de los átomos racionales que han construido el nuevo concepto que es la nación política la nación política nación política es un concepto a mi juicio completamente original de la revolución francesa que no tiene precedentes que aparece en la asamblea francesa de 1789 y aparece en las cortes de Cádiz en el artículo primero de la jurisdicción de Cádiz año 12 cuando se dice son españoles todos los individuos que viven la nación española está constituida por todos los individuos que viven en ambos hemisferios artículo 3 la soberanía reside en la nación ahí está la revolución la revolución española desencadenada por Napoleón sin duda pero que en modo alguno es una una copia mimética una fotocopia de la francesa al revés tiene unas raíces distintas es paralela porque había llegado a la época naturalmente bien entonces esta idea de nación política es la base de la democracia por supuesto la base de la democracia naturalmente esta nación política en donde los individuos los ciudadanos son los que los que votan claro el sufraje universal es otro capítulo lo lentamente que se va estableciendo verdad la primera vez que hay un sufraje importante es en la época de Napoleón III cosa que también lo olvida sistemáticamente la institución de la izquierda Napoleón III es el primero que tiene cinco millones y pico de sufragios en Francia se dirán no es que claro es que manipuló pues que no se hubieran dejado manipular los ciudadanos libres iguales y fraternos claro es que resulta que aquí los ciudadanos se dejan manipular cuando les conviene cuando no se dejan manipular entonces resulta que esta esta izquierda pues tiene que acompañarse democrática tiene que acompañarse de una serie de garantías que y ahí están los alemanes y a la época viene el Estado de Derecho claro el Estado de Derecho famoso pues en cierto modo es una redundancia porque todo Estado es de Derecho necesariamente decir de Kelsen no mía es imposible un Estado que no sea Derecho sino sería una tribu y además con leyes escritas es decir entonces ¿de qué Derecho me habla usted? será de otro tipo de Derecho claro un Derecho particular donde están las garantías individuales etcétera y por tanto la idea de democracia se va construyendo de este modo y se concibe claro como como en el siglo XIX como bien sabido la República la Nación Francesa y las demás y la Alemana y la Inglesa y un poco después la Española pues esa libertad y fraternidad de los ciudadanos de los individuos libres e iguales son libres e iguales precisamente en el desarrollo industrial para vender su fuerza de trabajo y para crear el estado de bienestar necesario ¿qué ocurre? pues que la revolución francesa democrática lanza a las sociedades europeas y americanas también en parte norteamericanas las lanza a una situación todavía peor que en el antiguo régimen es lo que más nos describe en el Capital en otros libros o Engels en la clase obrera en Inglaterra etcétera es la descripción de aquella sociedad de hombres libres iguales en derechos pero libres para morirse de hambre para decirlo rápidamente ¿verdad? y claro entonces es cuando empieza la izquierda y la derecha en parte pues a paliar esta situación y es cuando empieza entre otras cosas la socialdemocracia la socialdemocracia confluyendo las ideas de la Salle con ideas de Engels y la socialdemocracia se crea como una sociedad democrática pero con un estado social de derecho ¿cuál es el estado social de derecho? atención pues es el estado de bienestar lo que llamamos estado de bienestar hoy día idea que procede de Bismarck que es aplicada por primera vez por la Unión Soviética en la revolución del 17 la revolución soviética es decir el estado de bienestar es el estado donde hay pleno empleo donde hay jubilación donde hay seguridad social donde hay infraestructura etcétera la seguridad social en serio ¿verdad? por primera vez es la de la Unión Soviética aunque en un ambiente no democrático convencional no democrático claro por eso no se puede citar esto por eso si yo cito esto ante un científico político me elimina me excomurga inmediatamente claro y entonces la después ya es bien sabido viene imitando precisamente la gran depresión viene el New Deal de Roosevelt claro que es el estado de bienestar se implanta con el plan Belvera en plena guerra segunda guerra mundial y entonces el estado de bienestar pues es el proyecto de la izquierda socialista y de la derecha claro y de la democracia porque es el estado de bienestar es el que permite el estado social de derecho sino que va a ser social de donde está la sociedad y entonces resulta que todos los ciudadanos democráticamente definidos pues constituimos pues una sociedad que estamos ya a dos pasos de la paz perpetua por eso se habla de Kant hombre la paz perpetua claro Kant no tenía ni idea de lo que de lo que era el marxismo es justo decir ¿eh? no sé Kant no sabía lo que era el marxismo pero con esto bastaría para descalificar a Kant ¿verdad? ¿cómo iba a conocer a Marx? ¿verdad? era imposible entonces y sin embargo de Kant se habla una y otra vez ¿eh? se habla una y otra vez cuando se quiere ¿eh? porque de Kant se habla de la paz perpetua pero no se habla de la defensa terrible que hace Kant de la pena de muerte eso no eso por favor está en vista de conversación ¿verdad? tuvo un déficit Kant un déficit su pensamiento tan puro ético bien entonces esta es la ideología la ideología de la democracia el fundamentalismo y este fundamentalismo pues es el que a mi juicio pues es totalmente deleznable porque se basa en peticiones del principio en supuestos y probar en una justa posición por remiendo de diferentes cosas y sobre todo porque se refiere a unas sociedades que son lo que en términos más son las sociedades capitalistas pero así como suena las sociedades capitalistas que necesitan para mantener su estado de bienestar pues acudir al colonialismo más feroz porque a ver de dónde sale el petróleo para el estado de bienestar ¿verdad? a ver de dónde sale no va a salir de la mente de los políticos y de dónde salen las materias primas y de dónde salen los mercados y la mano de obra barata etcétera ¿de dónde sale eso? pues tiene que salir de los países que no son democráticos que están subdesarrollados ¿verdad? y entonces el estado de bienestar democrático se dice bueno bien pero hay que ir paso a paso gradualmente ¿verdad? gradualmente porque esta es la idea fundamentalista porque el estado de bienestar que hemos conseguido en algunos países de Europa o de Estados Unidos más o menos gradualmente se irá extendiendo a todo el mundo ¿no? todo el mundo paciencia ¿verdad? paciencia todo el mundo ¿y por qué? pues porque se supone que ayer hablaba mucho aquí de identidades culturales hablaban aquí algunos políticos de identidades culturales ¿qué se dice? se supone que que todo es compatible claro la paz perpetua todos todos los hombres somos buenos compatibles la la riqueza de la pluralidad humana ¿verdad? todo es compatible y y no hay contradicciones y se trata simplemente de la tolerancia de practicar la tolerancia el respeto a unos y a otros entonces pues que que si algunos países practican pues que sea la lapidación de una nigeriana claro ahí tienen dificultades grandes los 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 relativistas tienen dificultades grandes porque no pueden aceptar ¿verdad? que haya lapidación entonces es que es una seña de identidad es una seña de identidad se dice fíjense esto de la seña de identidad es uno de los trucos de los trucos metafísicos más fuertes que puso en circulación el señor Goitisolo hace muchos años pero que ha aprendido de tal manera que es una seña de identidad esto es una seña de identidad entonces la sardana es una seña de identidad de la cultura catalana y así sucesivamente ¿verdad? la seña de identidad supone que hay una identidad de la cual es el síntoma ¿no? pero es que esa 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 supuesta sustancia de la cual es síntoma la seña esa es la que hay que demostrar porque esa sustancia se reduce a la seña no hay otra cosa ¿verdad? es decir ¿qué hay en el alma catalana detrás de la sardana? ¿qué hay en el alma vasca dentro de la urrescu? que además es una canción inventada una danza inventada en fin no quiero meterme con ella entonces porque no estamos haciendo aquí crítica o estética pero en fin le habría mucho que hablar del famoso urrescu ¿verdad? las culturas es decir que las culturas no existen sencillamente que son un mito otro mito las culturas no existen como entidades megálicas unitarias eso es un mito completo entonces yo repito muchas veces y lo voy a repetir aquí en esta audiencia yo he escrito un libro llamado El mito de la cultura que ha tenido 10 ediciones que se ha traducido alemán y ese libro no lo ha leído nadie prácticamente más que 4 o 5 personas y entonces pues digan ustedes en qué democracia estamos ¿verdad? ya puede decir misa exactamente igual sigue diciendo lo mismo el señor Puyol y la señora tal y tal exactamente lo mismo como si no estuviera se hubiera enterado nada en absoluto de manera que entonces estamos en una situación donde no lee nadie y se habla de la cultura tal y ahora los partidos de izquierda en España están defendiendo las culturas las identidades culturales eso es decir en boca del señor Llamazares o en boca del señor Zapateo la palabra identidad cultural a mí es que me produce calambres me produce sonrisa pero que sabrá este hombre lo que dice no sabe lo que dice no es que tópicos y tópicos y entonces la idea de democracia que estamos hablando empieza como idea fundamental empieza a disolverse ¿y qué ocurre? pues ocurre lo siguiente ya voy a ir terminando no se preocupen ya voy a ir terminando aunque ahora propiamente empezamos ya la parte constructiva ahora empezamos la parte constructiva lo que quiero decir es que es imposible fíjense lo que quiero decir para un poco para justificarme lo que tendría que decir haría falta haber hecho unas fotocopias de esto pero en fin para poder yo creo yo por lo menos no sé de otra manera si alguno lo sabe vamos me arrodillo ante su arte y su sabiduría para poder hablar de estos asuntos hace falta tener una teoría del Estado y si no no se puede hablar así sencillamente no se puede hablar hace falta tener una teoría del Estado un modelo de Estado de sociedad política del Estado con el cual pues proceder ¿verdad? un modelo un canon un canon heterológico que no quiere decir que se aplique entre los puntos pero que sí va de referencia a lo que se llama un canon el canon de policleto ¿verdad? de los escultores hace falta un canon entonces este canon tiene que estar establecido con algunos criterios bien es lo que yo tenía que haberles repartido ahora pero es que no hay tiempo de exponerlo por lo tanto era repartírselo pero de todas formas pues hubiera habido algo concreto que ustedes pudieran ver de qué se trataba se trataba de haberles hecho unas fotocopias de esta tabla y solerías haber hablado algo de ellos en esencia en esencia así en líneas muy generales esta tabla está inspirada en una concepción de la sociedad política supuesto que no sea una ciencia se supone que la sociedad política no es una ciencia en el sentido de las matemáticas o de la teoría cinética de los gases es una ciencia que desde el punto de vista retórico pues los profesores de ciencia política dicen que es una ciencia pero en fin eso es pura propaganda para ellos no es una ciencia sino que son todo metáforas analogía ya es bastante entonces se trata de aplicar las diferentes analogías que se han ido aplicando para entender lo que es lo que es el estado pues por ejemplo yo voy analizando muchas analogías las voy descartando por razones una de las analogías más tradicionales es la nave es la nave la nave más tradicional porque el gobierno es precisamente el gobernante de la nave y el gran timonel es decir la comparación de una sociedad política con una nave y la nave pues tiene un casco tiene unos tripulantes tiene esto y entonces en la nave pues más o menos pues se pueden establecer más o menos correlaciones con las tres funciones de Montesquieu ¿verdad? el poder el poder el poder ejecutivo pues puede ser la oficialidad ¿verdad? el poder legislativo pues pueden ser las reglas del derecho marítimo por las que se rige la nave el poder ejecutivo pues es el capitán y la tripulación etcétera cosas de ese tipo ¿no? claro el efecto de la nave de la analogía de la nave es la siguiente que la nave que es la crítica a Montesquieu que para eso sirven los modelos canónicos que la nave con todo su equipaje de tripulación ¿verdad? de casco de legislación pues si no tiene combustible no funciona a oriente ¿verdad? que no funciona es decir que entonces resulta que además de toda esa capa conjuntiva que llamamos nosotros necesita una energía venida de fuera según el primer principio de la termodinámica que tiene que alimentar a la nave que tiene que moverla y esa energía es lo que llamamos energía basal ¿verdad? energía basal y entonces si no hay energía basal que está suministrada sistemáticamente a la nave política entonces la nave no funciona por tanto una teoría del Estado que se atenga simplemente a Montesquieu es una impostura una impostura completa total impostura en la teoría política y no basta con decir Estado Social de Derecho ¿pero eso qué es? será Estado Social atender a los trabajadores pero eso no se explica en una teoría política y además la nave la nave que está en el mar navegando pues tiene otras naves a su alrededor tiene otras naves con las cuales puede intercambiar pues señales o puede chocar o puede abordarlas y robarlas etcétera entonces resulta que la nave está rodeada de otras naves y entonces esto lo que llamamos la capa cortical total que la que el modelo que nosotros seguimos para que no se quejen los científicos de la política es aplicar a la propia sociedad política la estructura de una ciencia categorial tal como la de la televisión entonces la ciencia política o la sociedad política pues es tendría una estructura canónica que se podría coordinar con prácticamente con la estructura de una ciencia tal como la de la televisión categorial y como el espacio no seológico tiene tres ejes llamamos ejes semántico ejes sintáctico ejes pragmático pues aquí ocurriría lo mismo total que con estas ideas y otras muchas como natural establecemos una teoría de la estructura política de una sociedad política de un estado en donde distinguimos pues tres ramas sintácticas términos, relaciones y operaciones como utilizamos en el análisis de las matemáticas de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia etcétera tres capas distinguimos tres ramas tres capas y de este modo reobtenemos reobtenemos por ejemplo los tres poderes de Montesquieu los reobtenemos aquí puntualmente uno tras otro ¿verdad? es decir los tres poderes de Montesquieu pues pertenecen a la capa conjuntiva el poder ejecutivo legislativo y judicial en la capa basal poder gestor planificador distributivo etcétera etcétera la capa cortical pues el poder de hacer la guerra federativo etcétera diplomático etcétera estas capas que a su vez claro hay más subdivisiones que aquí no es posible explicar pero lo esencial es lo siguiente este punto es central para lo que sigue lo esencial es que este cuadro está ya publicado en parte en un libro de hace 10 o 12 años que se titula ensayo sobre las categorías de la ciencia política y aparece ya desarrollada como aquí en un artículo que aparece en el próximo basilisco sobre la tributación una conferencia que yo di hace tres o cuatro años a petición de la asociación española de asesores fiscales entonces me pidieron que se desee los tributos y claro desarrollé el cuadro para aplicarlo y entonces la idea la idea de esto es que la tabla no es meramente etasonómica estática y quita sino que hay dos vectores uno descendente y otro ascendente es decir que van o de abajo a arriba o de río a abajo a la primera dirección le llamamos la capa reticular o la la esfera reticular y la otra la esfera basal y entonces que viene a ser la que va en el sentido del gobierno y la que va en el sentido de la sociedad hacia el gobierno bien entonces en una palabra la idea de democracia el problema el problema de definir la democracia en dos palabras se podría formular de este modo según estas previsas el problema se estaría en formular de qué manera o cómo se puede establecer la conexión entre la capa reticular y la basal es decir de qué manera de qué manera una organización democrática o una constitución democrática de una sociedad no procede simplemente porque esto va contra vamos contra todo método científico de análisis filosófico y contra el materialismo por supuesto una constitución no sale de la cabeza naturalmente de una persona sea Aristóteles o sea Polivio es imposible además es falso es decir las propias las propias clasificaciones de Platón que son las primeras que poseemos directamente ahí viene Aristóteles y luego Polivio etcétera esas colecciones están tomadas de la propia descripción puntual tasonómica de la realidad el propio Aristóteles basó su doctrina en una colección impresionante de constituciones que le fueron proporcionando pues en gran parte a Alejandro ¿verdad? y que él trabajaba no sobre ideas que tenía en la cabeza sino sobre constituciones escritas ¿verdad? o descritas que él tenía entre sus manos es decir estaba trabajando sobre un material empírico por decirlo así ¿verdad? no estaba simplemente imaginando que debería haber una cosa u otra estaba luego o clasificando por supuesto como pasa en una tabla tasonómica del INE o de lo que fuera entonces se trata se trata de que estas estas clasificaciones que estamos haciendo o estas estas situaciones se trata de conectar de conectar las diferentes capas reticulares con las condiciones voy a utilizar una tecnología que la utilizo yo para rechazarla pero en fin que se entiende mucho mejor por analogía a lo ascendente le podríamos llamar la base a lo ascendente la superestructura por decirlo sencillamente ¿verdad? que no es esto pero vamos se parece un poco se parece un poco puesto que muchos sostienen que todo lo que viene de abajo arriba por ejemplo todo lo que tiene que ver con el gobierno con la legislación son todo superestructuras de un estado sobre la sociedad civil lo que viene de abajo arriba es lo que se llama la sociedad civil atención a este concepto que es uno de los más peligrosos que puede haber la sociedad civil concepto espurio si hay otro ¿no? porque la sociedad civil en contra contrapuesto a la sociedad política yo intento explicar esta distinción mediante estas dos perspectivas precisamente pero la sociedad civil y la sociedad política como todo el mundo sabe o recuerda si en cuanto se lo diga sociedad civil es civil de civitas y sociedad política es de polis ciudad y civitas y polis es lo mismo prácticamente civitas en la traducción latina de la polis griega que es el estado la ciudad de estado es el estado o la ciudad la urbe urbe de la Roma ¿verdad? entonces ¿cómo empiezan y por qué empiezan a separarse la sociedad política de la sociedad civil? el proceso es larguísimo todavía en el siglo XVI en las escuelas españolas las societas civiles vienen a ser la sociedad política por ejemplo las obras de Suárez de Vitoria etcétera y en el siglo XVIII y XIX empieza a disociarse la sociedad civil por ejemplo en Hegel la sociedad burguesa la sociedad burguesa pero la sociedad burguesa constituida por familias por sindicatos ¿verdad? por mutualidades está concebida dentro de la sociedad política dentro de la sociedad política es decir no es una cosa que esté aparte la única sociedad civil que yo conozco y que creo el único ejemplo que se puede poner literal de sociedad civil no política es la ciudad de Dios de San Agustín además ciudad de Dios es la sociedad civil la sociedad de una ciudad que es la ciudad de Dios frente a la ciudad que reina y la iglesia está separada del Estado claro es distinto mi reina no es de este mundo está en otro mundo aunque luego tomo contacto con él entonces esa es una sociedad civil pero esta idea de la sociedad civil agustiniana después aplicada como la aplicamos ahora a la sociedad civil en donde designamos pues los trabajadores ¿verdad? a quien el Estado le obliga a tributar los artistas y artesanos ¿verdad? artistas e intelectuales a quienes el Estado les da subvenciones o se las quita ¿verdad? o les prohíbe o no ¿verdad? cuando la libertad es decir la libertad sin libertad no se puede crear los creadores que se llaman ¿verdad? estos artistas que salen los creadores ahora ha oído una serie le han hecho un plante al alcalde de Madrid ahora salía un creador ¿verdad? leyendo un panfleto que era increíble ¿verdad? aquel individuo pues entonces el creador claro no puede recibir orden de nadie y yo le diría a ese creador ¿y qué sería de Miguel Ángel sin Julio II? ¿verdad? por ejemplo ¿y qué sería de Filia sin Pericles que hubiera sido? pero en fin eso es lo de menos ellos son creadores ¿verdad? y crean crean entonces y el Estado claro es una imposición es una imposición porque claro la libertad está por encima de todo y por tanto pertenece a la sociedad civil y luego las multinacionales ¿qué pasa? hombre pues las multinacionales están desbordando el Estado son multinacionales por tanto más sociedad civil ¿verdad? y las ONGs entonces resulta que lo que llamamos sociedad civil es un conjunto de instituciones de sociedades de agrupaciones cuya unidad es negativa es no ser sociedades políticas de un Estado determinado pero sin tener unidad ninguna y entonces la sociedad civil es un concepto en el fondo anarquista que si supiera lo que es estaría muy bien ¿verdad? por lo menos le ponían las cosas por su nombre pero es que no se ha terminado de ser anarquistas porque al mismo tiempo suelen ser conservadores como las multinacionales ¿por qué? porque se apoderan y utilizan los Estados a su interés y les interesa el Estado es decir no son anarquistas lo que son unos ventajistas que es muy diferente ¿verdad? les interesa mantener a los Estados porque les protegen las empresas les ofrecen las infraestructuras y mil procedimientos por el estilo total que el problema de la democracia desde el punto de vista filosófico yo lo planteo así ¿cuál es el nexo la conexión establecida y reiterada es decir no es solamente el origen de un origen que se va reproduciendo continuamente ¿verdad? diríamos sostenible como se dice ahora una reproducción recurrente de una base de ciudadanos que puedan realmente sentirse como tales ciudadanos libres en una sociedad política democrática este es el problema bueno y para decirlo rápidamente la tesis que yo defiendo es la siguiente la esencia de la democracia de la democracia política consiste en la libertad en la libertad más que la igualdad o que o que la fraternidad que son conceptos diferentes a mi juicio principalmente la libertad entonces la libertad claro nos nos enfrentamos a una cuestión realmente terrible ¿qué es la libertad? la libertad de elección el libre arbitrio hay muchos esto yo es me incluyo que niegan el libre arbitrio es decir la libertad del libre arbitrio la libertad subjetiva a juicio de muchísimos yo también modestamente me apunto a eso yo no creo que la libertad de arbitrio se pueda defender libertad de arbitrio es decir fundar la democracia sobre la libertad de cada cual una libertad entendida además de un modo totalmente gratuito en el sentido de este individualismo del que se habla yo hago lo que quiero lo que me da la gana ¿verdad? con tal que de no perjudicar a los demás ¿qué libertad es esta? yo hago lo que me da la gana con tal de no perjudicar a los demás esta es la definición ¿verdad? yo lo que quiero es mi propia libertad que no interfiera con la libertad de los demás yo parto del supuesto de que el libre arbitrio es sencillamente una apariencia de que no hay libre arbitrio entonces diría con esto se arruina la democracia porque nadie es libre subjetivamente de una elección y la democracia procedimental necesita elecciones entonces nadie es libre para elegir en el sentido de libre arbitrio entonces ¿cómo se mantiene? ¿cómo se puede salvar la democracia? pues introduciendo el concepto de libertad objetiva libertad objetiva y no libertad subjetiva ¿y qué es esto? pues la libertad objetiva se puede definir de este modo mediante un contexto que en el fondo se reduce al concepto de mercado pletórico mercado pletórico que no solamente tiene un sentido económico sino en general mercado pletórico de bienes de bienes o de elecciones mercado pletórico significa lo siguiente mercado pletórico es una disposición histórica social de cosas en donde se ofrece una multitud de bienes o de servicios pero clasificados en géneros especies órdenes exactamente igual que el reino animal o vegetal ¿verdad? están clasificados en muchas clases diferentes porque el mercado es esencialmente desigual eso es lo que por eso digo yo que es la libertad y no la igualdad un mercado es esencialmente desigual es imprescindible para poder hablar de un mercado en las condiciones que nos referimos es indiferente que haya mucha variedad de diferentes clases y especies de esto y además de ejemplares de cada especie género etcétera que puedan ser reponibles sustituibles continuamente porque si solamente hubiera hubiera un mercado un solo bien no habría mercado posible o si hubiera una sola especie que sería una distribución por el otro hay índole de tipo de economía de guerra no habría mercado y naturalmente para que haya mercado supone una sociedad que fabrique los bienes en perpetuo funcionamiento y para que esa sociedad de mercado en un estado de bienestar sea posible hace falta pues la energía de las colonias naturalmente porque si no no funciona se para el combustible como hemos dicho antes entonces lo esencial de la sociedad de mercado es una oferta totalmente desigual en cuanto al surtido de bienes o servicios que se ofrecen y al mismo tiempo y esa oferta de bienes y servicios esa clasificación esa taxonomía supone que los individuos pueden ser repuestos y cuando el bien no es de consumo sino de uso por ejemplo un parque o lo que fuera entonces hace falta que el usuario como se dice ahora el usuario ahora sabemos que el objeto de usuario se ha extendido pues desde hace unos 20 años se ha generalizado particularmente empezó con la medicina y uno es usuario de bisturí en un quirófano uno es usuario de paisaje uso del paisaje consume consumidor de paisaje es decir los conceptos de uso y consumo se han generalizado a situaciones que antes no se aplicaban se han generalizado y además por razones que no son gratuitas sino por reales sobre todo todos sabemos todo el mundo cuando cuando vamos a un quirófano y tenemos que firmar allí pues ¿verdad? el consentimiento informado del uso que vamos a hacer y a qué nos comprometemos ¿verdad? entonces la 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 y si juntamos las dos cosas si juntamos una una oferta monótona de bienes y una demanda monótona de bienes o servicios, pues entonces el mercado se convierte en una especie de distribución, pues de una especie de riego gota a gota, ¿verdad?, en donde a cada planta le vaya la gota que le corresponde en cada momento, es decir, el mercado desaparece. Es decir, lo que supone una transformación total de esa distribución de energía necesaria para que puedan vivir los átomos racionales o las células, como se quiera llamar, en una vida social democrática, pues hace falta un mercado distribuido de este modo y esto es lo que llamamos mercado pletórico, mercado pletórico, o la plétora. Y este mercado pletórico supone una industria en marcha continuamente sin el cual todo se hunde, ¿verdad?, se hunde todo. Y entonces, esto que ocurre con el mercado, entre los servicios y bienes que ahí funcionan son precisamente los servicios que en este cuadro figuran en la capa conjuntiva. Hacen falta los bienes de los políticos que están utilizando o sirviendo al Estado, ¿verdad?, políticos, gobernadores, ministros, todo lo que se quiera, ¿verdad?, líderes políticos, que son los que se van a ir viviendo en las elecciones. Es decir, las elecciones tienen la misma estructura del mercado pletórico. Si únicamente hubiera un candidato de un partido único, no habría mercado, no habría democracia, ¿verdad? Tiene que haber mucha oferta, tiene que haber varios partidos políticos, si no, no habría democracia. Y entonces, hace falta muchos partidos y hace falta muchos líderes, reposición en cada partido a los 20 líderes, y entonces capacidad de los individuos para elegir libremente. ¿Qué hay que decir libremente? Pues, ¿qué hay que decir esto? No, sencillamente se deduce, no es libre adicto, libremente quiere decir libertad objetiva. ¿Por qué? Porque hay plétora, porque hay plétora. La situación, yo creo que se puede explicar rápidamente por el siguiente paralelo. Lojo de laza. Cogemos un dado y empezamos a tirar los varios veces, ¿no? Varios veces, nos sale la curva de distribución normal. Bien. ¿Dónde está el determinismo de esa curva? Bueno, decimos que es aleatorio, en cada pillada de dado no hay determinismo, cada dado va determinadamente donde tiene que ir. Ahí no hay absolutamente libertad en cada dado. Cuando no es un dado, sino una clase de dados, entonces la composición de esos determinismos, a nivel de clase, es cuando empieza a producir una situación aleatoria, que se traduce en esa famosa curva de distribución normal, en la curva de Gauss. Entonces, esa aleatoriedad en el terreno físico es lo que yo llamo libertad objetiva en el terreno político. La libertad objetiva política es esa concurrencia aleatoria de que cada cual que elige determinadamente, cuando yo elijo, cuando voy al mercado y compro, pues qué sé yo, compro una barra de pan, por aquello de que dijo el cielo, que el hombre es el animal que come pan, pongo una barra de pan, entonces yo no procedo libremente. Yo estoy absolutamente determinado a coger el pan. Y además de tal clase, en lugar de tal otra, pues porque tengo unas motas de maíz, igual me gustan más o lo que fuera. Yo voy totalmente determinado. Y si yo no acepte esto, estoy perdido, estoy completamente perdido, entonces sería un caos, yo voy determinadamente en ello. Pero resulta que mi compañero va a otro pan que tiene otras características, es impresionante, por la plétora. Y entonces, para que haya libertad objetiva, basta que haya una composición aleatoria de elecciones, en donde objetivamente hay una libertad. Es decir, la libertad corresponde al azar en política, o lo que el azar es en física, es la libertad en política. Y si se quiere, se puede intercambiar, ¿no? Entonces, según esto, ¿qué es la democracia? Pues la democracia es un sistema político en donde, gracias a un mercado pletónico, se logra que los ciudadanos puedan elegir a sus líderes, a sus representantes, en el mercado, mediante todos los métodos de marketing, marketing se llama de propaganda, de marketing político, que se llama así, la tecnología esbanisma, ¿no? Se puede elegir a sus líderes que hacen su propaganda, como la hacen las propagandas de mercado, y en donde puedan vivir en un estado social, y decir, en un estado de bienestar, donde haya plétora, donde puedan realmente adquirirlo. Entonces, el peligro más grande para una democracia, para una democracia de estas avanzadas, como decíamos el otro día, pues es que la plétora falle, es decir, que el mercado se hunda. Yo pongo el ejemplo del Berlín, de los años 20, donde 100.000 señoritas alemanas, después de aquella depresión terrible, después de la Real Alemania, pues no podían comprar, no podían comprar cosas que necesitaban urgentemente para su cultura, para su identidad, de berlinesas, ¿verdad? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues prostituirse. Tenían que sacar dinero de alguna parte para ponerse cremas, para peinarse, para vestirse, etc. Es donde más prostitutas hubo en Berlín, por lo visto, de toda la historia, ¿no? Entonces, allí el mercado, el mercado estaba así, y ahí vino el nazismo, claro, acabó la democracia. Porque la democracia exige el mercado, el mercado vivo, constantemente. Y el mercado exige las colonias, y exige otras muchas cosas más que me calguen, ¿no? Entonces, según esto, pues tendríamos una explicación, que naturalmente hay que profundizar mucho más porque yo he omitido todo el proceso de lo que llamamos individualidad, racionalidad, etc., etc., pero como aquí entramos en el terreno enteramente de la metafísica, de la persona humana, la idea de átomo racional, de individuo racional, de individuo, individuo es la versión latina del átomo griego, ¿no? El átomo es átomo indivisible como individuo. O individuo es el término que Goethe eligió para traducir, el átomo de demócrito. Entonces, estos átomos que son indivisibles, no porque no tengan parte, sino porque son indivisibles dentro del contexto en que estamos, como hablamos hoy, de los átomos químicos, el átomo de héroe, el átomo de hidrógeno, son divisibles, pero son elementos atómicos, ¿verdad? Y así se concibieron cuando se hizo la toma de Medellín. Entonces, estos átomos individuales, estos átomos físicos, átomos sociales, pues, ¿por qué son átomos sociales? ¿Cuál es su principio de individuación? ¿Cuál es su principio de individuación? Se dirá, hombre, pues, tienen que tener forma humana, evidente, tienen que tener forma humana. Tienen que estar desprendidos del ser materno. Tienen que dejar de ser embriones. Tienen que tener, pues, lenguaje. Tienen que tener todo aquello que les niega la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Tienen que tener lenguaje, ¿verdad? Tienen que tener religión, o algo parecido, y tienen que tener cultura, y tienen que tener un linaje, etnia, y lo que fuera. Tienen que tener porque no es un individuo. A veces hay excepciones terribles, que prueban, por lo menos sirven para probar, que lo que llamamos individuo y personalidad, pues, es una construcción. Bueno, el caso más chocante que yo me he encontrado, y yo he dedicado varias páginas al asunto, es el caso de los siameses, los hermanos siameses, ¿verdad? Que ya, hombre, cambiamos de conversación. Los hermanos siameses son una prueba de existencia en donde el individuo, pues, queda totalmente, a lo menos los siameses profundos, donde no se puede no quedar, porque tienen el corazón común, porque tienen los pulmones comunes, pues, las hermanas Abigail, por ejemplo, muy conocidas, que han salido muchas veces por televisión, dos hermanas, las fotografías que yo tengo son de hace años, tenían ya 15 años, y estaban con las piernas, las mismas piernas con las dos, los genitales comunes, y luego a partir del troco se diferencian en dos, dos muchachas, que al parecer, pues, vivan una vida normal. Bueno, si se puede llamar normal a esto, ¿verdad? Algunas veces hemos aplicado al caso de la Declaración Universal de Dichos Humanos con resultados verdaderamente cómicos. Cuando dice el artículo, pues, no me acuerdo, todos los hombres, mujeres, tienen derecho a desplazarse a cualquier sitio, independientemente, ¿verdad? Todos los hombres tienen derecho de asociación, no menos que se lo digan, los humanos ya me es que tengo familia con ella, ¿verdad? Es decir, quiere decir que los que hicieron la Declaración de Dichos Humanos me pesaban los guianeses. Y, hombre, es que son los menos, no, 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 pero es que aquí un hecho mata la teoría, como decía Spencer, ¿no? Es que los astros guianales, pero a mí no cogía al revés, pues, ya, adiós, teoría, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo aquí. Y luego, ¿qué es lo que va constituyendo? ¿Qué es lo que va constituyendo la inundidad de cada cuadro, ¿verdad? La libertad. Pero, ¿qué es la libertad? ¿Verdad? La libertad de impulso, que tiene que estar determinada, incluso las órbitas de los tipos delictivos, que dicen los penalistas, ¿verdad? Órbitas de los tipos delictivos, tiene que saber lo que se hace. Es decir, para lo cual tienes que recorrer un camino ya que esté ya prefabricado, porque si no, no sería camino, porque el camino no se hace al andar, el camino se hace cuando se reanda. Entonces, es preciso que esté todo predeterminado para que pueda verse de libertad, que el mercado sepa lo que compra. Es decir, eso de Machado que tanto daño hizo a España y en general a ciertos partidos políticos que estaban viviendo de Machado como si fuera pues nuestro intelectual máximo, ¿verdad? Cuando dijo Machado el camino se hace al andar, pues no, señor, señor Machado, no es verdad, eso no es verdad. Eso es el sendero, el camino se hace al andar. Y entonces, eso es una tontería de tal naturaleza, de muestra tal cultura, tal desconocimiento del asunto de que se trata incluso del propio castellano, ¿verdad? Cuando leemos textos de Félix de León o de Covarrubia cuando define el camino, ¿verdad? Hablamos de Cristo como camino. Es que, entonces, es decir, el camino se hace al andar y esto lo han repetido políticos y políticos y se repite constantemente como si fuera una fórmula de la cultura nacional o que es una cosa que no se espera, ¿verdad? Yo, por mi parte, he querido remediar en lo que yo concierne esto escribiendo bastantes cosas sobre el camino como si no, ¿qué más da, verdad? Exactamente igual. Puedo decir, Luisa, es que no se enteran es que la izquierda no lee la derecha está a poco. Bueno, pues, se acabó. Bueno, pues, ahora sí, dice el turno de las preguntas a todos los horas. Pues, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién la hago yo? Buenas tardes. Pues, respecto a esto de la democracia quería plantear si no cree que sobre todo la izquierda actual pretende encubrir estas ideas de que la democracia se convierte, se basa en la libertad, pero en una libertad que implica desigualdades de los átomos, que es imposible el igualitarismo en el fondo y esto lo intenta esta verdad de que es precisa la desigualdad, no solo en el origen, sino incluso, sobre todo al final, por mucho que se compensen las desigualdades en el origen y todo esto que se nos cuenta, lo pretenden encubrir sobre todo a través de la fraternidad, del eticismo, que podríamos decir, la reducción de la política y la moral al campo de la ética, a la amistad, por así decirlo, y además que es una idea básicamente suya, ¿sabes? no estoy inventando nada nuevo, lo que yo interpreto por lo menos, y además de una amistad que no sirve para ordenar la realidad porque es una relación no simétrica y no transitiva y por lo tanto no es verdad eso de que los amigos de mis amigos son mis amigos y todas esas cosas, o sea, que la humanidad que pretende ser igualada a través de la fraternidad es imposible hacerlo porque se van a formar distintos grupos de amigos que se lleven fatal, además. Sí, bueno, usted ha explicado una idea muy importante que es que el cociente de una relación de equivalencia en un conjunto pues da lugar a su conjunto de juntos, ¿no es eso? ¿eh? lo que quiere decir que se ocojo en un plano en un plano arreglado un conjunto de rectas paralelas pero en haces distintos el A que son rectas paralelas el A de B que son rectas paralelas entonces todas las infinitas paralelas de cada A sin embargo no son paralelas entre sí y entonces ahí tenemos una relación de paralelismo de equivalencia de igualdad diríamos que es que es universal al plano pero que no es conexa es decir que siempre hay uno que tiene igual a otro pero no todo es igual a otro esto es lo que ocurre efectivamente en la sociedad humana ocurre con los idiomas con los lenguajes con las naciones es decir todos somos ciudadanos ¿verdad? muy bien todos somos ciudadanos pero no son ciudadanos chinos pero son franceses ¿verdad? y aunque se dé el derecho de ciudadanía de todos a todos entonces hay unas clases disyuntas que es imposible olvidar por mucha UNESCO que se ponga por delante ¿verdad? es decir no hay nada que hacer eso es imposible si se parte de la humanidad del género humano como una entidad dada al principio ¿verdad? que es como se razona ¿verdad? la humanidad y el género humano constantemente está hablando del género humano está en la internacional ¿verdad? el género humano pero claro el género humano no es un género que esté dado ¿dónde? ¿dónde? en el australopiteco el género humano no ha existido nunca como tal unidad el género humano pues como todos sabemos brota de diferentes ramas de primates y de australopitecos y de un milata porca y todos los pisteces que eran que están dispersas entre sí y que que desarrolla cada uno de ellos sus diferentes formas de vida sus culturas etcétera y entonces que luego se van reuniendo unos con otros que van ocupando los terrenos que van ocupando territorios que se le dice no, el primer ocupante es el que es el medio del terreno eso es decir que afirmación entonces pues por ejemplo para hablar de un tema caliente para que no digan que me que me escapo pues por ejemplo que los musulmanos de San Juan y Mish son los dueños delidad del territorio delidad y su petróleo ¿por qué? porque son los primeros ocupantes por lo menos ellos están hablando de Amurabil y de Nabucodonosor que ponen nombres a ponen los nombres desde Amurabil hoy he visto la división Nabucodonosor la división Amurabil es una cosa verdaderamente sorprendente pero claro parece que están sugeriendo que la tierra ellos se consideran descendientes de Amurabil y demás que cogieron aquellos terrenos y que son suyos por derecho natural eso es el colmo por derecho natural pero derecho natural pero ¿quién dio ese derecho? ¿y quién era ese derecho? es lo mismo que se decía cuando la famosa entrada de los españoles en América pues que los indios tenían derecho natural porque eran los primeros ocupantes yo no veo ninguna razón ahí derecho natural porque eran los primeros ocupantes como si hubieran sido los adultos si la tierra es de todos ¿verdad? tesis de Luis Vives y tesis de 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 Vitoria es decir si la tierra es de todos esta es la tesis de la escolástica española la tierra es de todos por tanto el derecho de propiedad de un territorio de un estado sin el cual no hay estado entonces no es de derecho natural entonces ¿qué es el derecho natural? hombre si se dice que Dios repartió como decía Pemán que Dios repartió a los hombres por las tierras bueno pero en fin eso es un mito de claperucita roja ¿verdad? si se si dejamos del pensamiento mítico como indecente ¿verdad? como una cosa que no se puede ni tomar en serio si quiera más que por contraste entonces resulta que lo que hagamos no es derecho natural a su territorio es sencillamente la fuerza que tiene el territorio para resistir a las incursiones de los demás el derecho natural es la fuerza y no hay otra cosa y yo desafío que alguien me diga otra fuente de derecho al propio territorio es la fuerza que uno tiene sencillamente la fuerza y entonces si olvidamos esto si olvidamos esto y empezamos con ideas pues completamente pues utópicas bueno y espiritualista y abstracta entonces estamos en la higuera sencillamente pues nos dejaremos invadir por el que sea claro porque como todos somos buenos pues no es olvidar es olvidar lo que es la realidad es olvidar que somos primates sencillamente que somos primates y entonces si alguien no se cree primate si el señor Yamazales o el señor Zapatero ya no son primates ¿verdad? pues entonces pues habrá que adorarles habrá que adorarles en un altar porque serán superhombres yo que sé lo que serán es decir es olvidar las condiciones elementales del materialismo histórico sencillamente olvidar las condiciones elementales del materialismo histórico y en su lugar poner en marcha el idealismo histórico que no es que sea una cosa que es el papa para decirlo con otro nombre que no es que sea una cosa inocente es que es mala fe es que no se puede decir simplemente así por las buenas repartir las tampitas y decir daros la paz no daros la paz pero que es eso daros la paz eso que es darte un abrazo eso no es nada entonces creer que además con esto se consigue algo es un poco una especie de justificación y de coartada para decir lo hacéis muy mal porque no hacéis lo que yo digo ¿verdad? si hiciera lo que yo digo entonces todo iría mejor a veces es un modo muy barato de crear por encima de todo lo que mal es un modo muy barato de no ver las cosas entonces de acuerdo yo creo que la desigualdad pero sin necesidad de ir tan lejos la desigualdad es condición del mercado totalmente naturalmente se puede decir bueno esta desigualdad es una desigualdad económica no es jurídica la igualdad ante la ley sigue lo mismo ¿verdad? teóricamente la isonomía entonces todos somos iguales ante la ley teóricamente bueno bien de acuerdo de acuerdo esa es la isonomía pero eso no es la democracia eso no es la democracia todos son iguales todos son iguales es decir todos son iguales la ley y damos cada uno lo suyo un ejemplo yo creo que es definitivo el principio de Gallo es un cul que tribuere la justicia es dar a cada uno lo suyo es un principio que sigue invocándose una y otra vez ¿verdad? es justo quien da cada uno lo suyo pero que es lo suyo de cada cual señores que es lo suyo para el terrateniente romano lo suyo era el latifundio que tenía ¿verdad? eso era lo suyo y para el que tenía un simple huerto pues era lo suyo y entonces lo suyo era revalidar y justificar el estado total de desigualdad y de explotación de las sociedades premistas romanas ya era lo mismo dar a cada uno lo suyo es conservar realmente la situación de desigualdad cumpliendo la justicia que está en la constitución dar a cada uno lo suyo naturalmente pero entonces somos iguales ante la ley pero la ley es la que nos hace desiguales precisamente entre otras cosas porque acepta el principio de dar a cada uno lo suyo entonces esa desigualdad pues jurídica es una ficción es una igualdad procedimental teóricamente pues tanto el señor conde como el último robaperas por ahí van a la cárcel luego ya sabemos lo que pasa pero en fin teóricamente eso es un déficit de la democracia un déficit pero la democracia serían todos iguales es un déficit se van repitiendo los déficit pero eso es una cuestión contingente transitoria ¿verdad? contingente la idea sigue inmarcesible es lo mismo ¿verdad? es como cuando tenemos la idea de un círculo bien pintada y luego los círculos que pintamos los redondeles no son círculos perfectos en fin eso no no empañan en absoluto la pureza del círculo pero ¿cuál es fenómeno? perdón bueno una idea muy simple es un pensamiento sobre lo que usted ha dicho la primera observación sería que la democracia presupone la igualdad de todos los que votan por lo tanto habría eso lo dijo un teórico portugués brito habría un agravio comparativo el voto de usted vale igual que el mío y que una persona analfabeta completa ¿no? por lo cual el resultado de elegir al maestro de orquesta pues sería un caos pero yo sobre el voto aleatorio también se me ocurre otra idea si partimos de que las elecciones son como el sorteo de la primitiva que es lo que yo creo que ocurre es decir mejor que elegir se podría poner sorteado y seguramente el elegido sería más inteligentemente que si lo elegimos entre los votantes dada la baja bajísima cualificación de los que votan ¿no? entonces esa es la segunda idea de que una de dos o bien la democracia política que nos vivimos en el siglo XX es el resultado histórico de 40 siglos y no elegimos que haya este sistema hoy sino la historia por supuesto no ha terminado hoy tenemos un sistema hace 5.000 años otro y dentro de 10.000 habrá otro no es infalible ni eterno el sistema entonces lo que se me ocurre pensar y a ver qué opina usted es que si elegimos es porque lo que elegimos es irrelevante porque por supuesto las cosas de comer no se juegan y como estamos en tiempos de guerra se me ocurre la idea basada en lo que usted ha dicho de que si fuera muy importante el voto no existirían elecciones porque las elecciones ocurren después de que ha habido un cambio de régimen por ejemplo el primer régimen democrático surge con una guerra violenta que es la Oralucía Francesa que en la bandera mueren 200.000 asesinados ¿no? el segundo régimen democrático bueno la Oralucía Rusa y dice eso tiene 100.000 otro régimen democrático surge con la guerra mundial 50.000.000 de muertos en España tenemos régimen democrático después de una guerra civil que costó 300.000 muertos es decir no es verdad que un pueblo diga soberanamente bueno vamos a elegir la democracia como el contrato social de Rousseau sino que la democracia es el resultado de una de una victoria militar Y esto de la militar tiene que ver, realmente, cree usted, yo no lo creo, que seamos soberanos, pueblos soberanos, eso es como una mentira piadosa, ya que no es usted rico, es usted soberano. Y ya para terminar, estoy de acuerdo con lo que te ha dicho, la tierra no la ha repartido Dios, solamente al pueblo elegido judío sí, le dio la eso, pero es una excepción, los demás no. Y el verdadero derecho es lo que decían los rumanos, el yuso cupandi. Evidentemente, cuando vamos a la luna, hubo un listo que dijo, bueno, yo llego primero a la luna y le reparto los territorios, usted es tan tonto, se lo cree, yo le vendo a usted 200 hectáreas de luna. Y lo mismo pasó, por ejemplo, hay algunos muy ingenuos que dicen, no, es que Hernán Cortés llegó allí, era evidentemente una guerra de agresión, pero como iba a repartir el evangelio, era legítimo. Desde luego era mejor tener el evangelio que los sacrificios aquellos que tenían de sangre. Bueno, con esto es, yuso cupandi es el derecho de propiedad sobre la tierra. Y las fronteras, por supuesto, son humanas y no eternas. Pero hay muchos ingenuos, que decimos que son racionalistas, que creen que las fronteras las ha trazado Dios. No, no, los Pirineos son los Pirineos. Bueno, pues los Pirineos, como usted sabe, se violan. Bueno, eso es todo. Quería preguntarle, la democracia, estamos abocados a ella, no podemos tener otro régimen que no sea este, en la pregunta. La democracia no es el mejor de los sistemas, sino que es, ni como dijo Churchill, el mejor no es malo, sino es el que nos han impuesto. Esa es la pregunta. La primera es la que los votos no se pesan, sino que se cuentan. Y entonces es igual que un vote, ¿no? Es el que se cuentan. Precisamente, claro, esa es la clave de la democracia de Clístenes y de Pericles. Es decir, que tanto el talabartero como el carpintero, como el eupatria, pues vota, tienen un voto. Y eso fue uno de los argumentos de Platón contra la democracia. Por eso Platón es un pensador maldito, porque no encaja bien. Pues el hecho de que todos seamos iguales para el voto, pues tiene un cierto funcionalismo, yo creo, tiene un cierto funcionalismo, que solamente se explica por el mercado. Yo creo que desde el punto de vista de mercado, pues efectivamente, tanto, es un poco lo que decía Adam Smith cuando explicaba por qué el carnicero te daba carne, no por la benevolencia que tenía hacia ti, sino porque tú le dabas el precio de la mercancía que te vendía, ¿no? Entonces, el hecho de igualarnos en el voto, cualquiera que sea nuestra condición, pues sencillamente nos sitúa en un plano objetivo, público, en donde lo privado desaparece. Y lo privado, pues puede ser la mayor cultura que no tenga, inteligencia, o lo que fuera, o juicio, o conocimiento, todo eso desaparece porque no es pertinente el elemento de votar, se dice. A pesar de aquello de, bueno, un poco abundar, aquella nota que he contado de Levi-Strauss. En la guerra del Golfo, como antropólogo, tengo la misma opinión que mi portera, no soy más que mi portera ni menos. Ese es el sentido, yo creo, más profundo que pueda tener la igualdad del voto. En el sentido de que en ciertos asuntos comunes, pues no es pertinente los saberes que cada uno pueda tener en un terreno particular, porque pertenece a un terreno que es común, que no es particular. Es decir, que alguien sea un gran geómetra no le autoriza absolutamente para suponer que él tiene mayor juicio político que otro que sea un alfabeto en geometría. Es más, seguramente es al revés. Es decir, yo muchas veces he explicado, porque directamente de un premio Nobel, no me importa repetirlo aquí, si hay algún pariente que me perdone. Ochoa, Don Severo Ochoa, premio Nobel, claro, descubridor enteramente de la síntesis del ADN, etc. Y entonces yo le pregunté, y este señor decía, todo es química, todo es química. Yo le pregunté un día, Don Severo, entonces si todo es química, también el libro de química ha estado química. Bueno, naturalmente, hombre, evidente, que pregunta tan boga. Bien, entonces, si todo es química, las letras de su libro de química estarán unidas por enlaces covalentes o por enlaces dobles. Y entonces él me miró, como diciendo, este señor, por mí es bobo. Y yo le diría a él, diciendo, este señor es bobo. El diálogo era imposible. Pues ya lo dejaba, era también imposible. Entonces, este señor de Ochoa, cuya importancia en bioquímica yo no discuto en absoluto, porque yo no lo ademas, discuto, este señor era absolutamente incapaz de tener un juicio normal sobre otros terrenos, ¿verdad?, como era esto, ¿verdad? Era capaz de entender siquiera el argumento, era capaz de entenderlo. Es decir, un niño que es incapaz de entender ese argumento, y este argumento se debe repetir a muchos químicos, ¿eh? Exactamente la misma reacción. Es que es tonto. Así literalmente es tonto. Este es de letras, dice una cosa. Como esto lo digo, claro, desconfía de los científicos, pero fuera de su terreno. Y claro, con la costumbre de que un científico, cuando se hace enérite, el pueblo soberano español, se dio a sí mismo la Constitución. Esto es ridículo, o completo, a su terreno. Eso es, yo muchas veces comparado con el barón de Munchausen, que se apoyaba de sus cabellos, ¿verdad? El pueblo español se da a su Constitución, pero ¿cómo se va a dar a su Constitución? Es decir, la Constitución escrita, yo distingo en el libro, utilizo la palabra, una palabra estoica, que es sístasis, que quiere decir constitutio, traducido al latín por constitutio, sístasis, precisamente para despegarme de la Constitución escrita, que es el objetivo principal de los tratadistas del derecho constitucional. Entonces, porque la Constitución, además de la escrita, hay una Constitución interna, que decía Jovellano, ¿verdad? Y hay otra serie de cosas, que no están en la tabla, estas que yo decía, la capa basal, cortical, que forman parte de la Constitución real de una sociedad democrática, o de cualquiera otra, ¿no? Es decir, que la... Y entonces, yo creo que una comparación muy rápida de lo que quiero decir, es la comparación de la Constitución escrita con la gramática de un idioma. Es decir, la gramática de un idioma, por ejemplo, la gramática del español hecha por Mebrija, pues la gramática del idioma supone el idioma que está ya funcionando. Es decir, supone el idioma, y el idioma tiene su propia gramática, lo que Jacobson llama la función gramatical, el lenguaje, ¿no? Y entonces, hay un lenguaje que está en marcha, y solo cuando ya está en marcha, entonces puede venir la gramática del lenguaje. ¿Para qué hay la gramática del lenguaje? Pues la... Es para diferenciar ese lenguaje de otros, para establecer fronteras, para oponerse a otros lenguajes, para... Lo que no hay que hacer es la Constitución. Es decir, una... ¿Para qué se hace la Constitución sin derecho? Pues para... Supone ya una Constitución que está funcionando. O es que acaso se piensa que España empieza con la Constitución, que antes no existía España. O como se dice otras veces, la Constitución de Karen. Ahí empieza España. Bueno, me diga usted cosas raras. Entonces, ahí empieza la relación española, empezará la relación política española de la Constitución francesa. Pero España existía previamente ya. España no empieza en el siglo... en 1812. Entonces, eso es un hiperpositivismo a mi fe de ridículo. Es decir, existe previamente una sociedad política llamada España, que por las razones que los historiadores tratan de analizar, pues se conforma en una Constitución después de la guerra napoleónica, es decir, la Constitución de Cádiz. Ahora, ¿por qué nosotros... La pregunta es suya. ¿Por qué nosotros somos demócratas después de Franco? ¿Por qué somos demócratas? Bueno, aquí entraremos en el asunto de la transición política. O sea, es decir, si es un asunto espinoso, ¿verdad? Es la transición política. Cuando se dice que en la Constitución de España sin derecho lo que se hizo fue, después del régimen de Franco, pues ir de la ley a la ley, como decía todos los cuantos finales de Miranda, ir a la ley de la ley, ¿verdad? Sin una ruptura. Claro, de la ley a la ley, era la ley franquista, que había establecido la sucesión a titular del rey de don Juan Carlos, por ejemplo, entre otras cosas, las cortes franquistas, ir a la ley de la democracia revalidada con la nueva Constitución, etcétera, pero la continuidad histórica es la misma. Es decir, jurídicamente hubo gran cambio, por supuesto, pero históricamente y socialmente y antropológicamente, pues no. Y aunque hubiera cambio, fue una continuidad interna, es decir, no fue una ruptura ni lo fue en absoluto. Las propias instituciones, los propios sindicatos, los propios sindicatos, pues que fueron legalizados en aquel momento, comisiones sobre todo, pues era una pseudomorfosis de los sindicatos verticales, como he sabido. Que fue el consejo que dio Stalin, además, todo cuenta carrito en sus memorias, no lo cuento yo. Bueno, Carrito en sus memorias cuenta, es como cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando intentaron la invasión de España de los maquis, y fueron a Tito a pedirle aviones para bombardear, porque creían, creían, pues un poco el mismo error que Bush tiene ahora con elidad. Creían la cúpula del Partido Comunista, según cuenta Carrito, creían que los españoles estaban tan a presión en el régimen de Franco, que inmediatamente que venían unas guerrillas por el Pirineo, o por la Alicante, etc., se iban a subebar todos. Creían que iba a estallar. Y entonces, tanto es así, que organizaron la campaña, fueron a pedirle aviones a Tito, Tito dijo que no tenía aviones a ese radio y que fuera a hablar con Stalin, que era lo que no tenía que hacer. Y cuando fuera a hablar con Stalin, Stalin dijo que vamos, que absurdo, ni hablar. Y también sabía perfectamente que los españoles llevaban ya muchos años y fuera por el terror, fuera por lo que fuera, fuera por lo que fuera, pero el terror es terror por todos los lados, ¿no? Es que se reunían el primero de mayo un millón de trabajadores en esto, que Franco convocaba un millón de individuos o dos millones o lo que fuera. Entonces, no, es que era propaganda. Bueno, y a mí que me cuenta usted de casos que iban, ¿verdad? Pero que me cuenta usted de que era propaganda o terror, de casos que iban. Entonces eran cómplices todos. Y entonces, Stalin dijo que no, que se unieron el procedimiento. Y les aconsejó, por lo que luego se llamó reconciliación nacional, y después, pues el entrismo, el entrismo de los engracios sindicales, que es cuando se fue creando comisiones obreras. De manera que entonces la continuidad es completa. Y a mí me parece, ya para obtener un poco la respuesta a la serie de preguntas tan importantes que usted le ha formulado, a mí me parece que la pregunta suya, ¿por qué estamos en democracia ahora? Pues porque España había llegado a un nivel económico, en donde primero se había conjurado, se había conjurado totalmente, el Estado revolucionario que había en el 34. ¿Por qué? Por el 6 de 600, los pisos y cosas de ese tipo. Pues sí, porque había aparecido una sociedad de mercado. Había empezado la sociedad de mercado con el Plan de Desarrollo del 60, etc. Es decir, porque sencillamente había aparecido toda la clase de trabajadores, porque no había hambre, sencillamente, no había pobres. Porque la gente tenía su pisito. Y todos hemos conocido a multitud de trabajadores que estaban pagando el piso toda su vida, pero tenían su pisito, ¿verdad? Y ya no pensaban en las próximas generaciones, que tenían sus 600, empezaban a tener 600. Y entonces eso barrenó completamente la situación del año 34, cuando la UHP, ¿verdad? Totalmente cambió la situación. Entonces, había una sociedad de mercado y la gente quería la paz. Claro, naturalmente, el que tiene una finca no quiere la guerra. ¿Cómo va a querer la guerra? ¿Cuál estudia la finca? Por eso, la paz la quiere, sobre todo, la derecha. Claro, no va a ser tan tonta. Ahora, ¿no? Antes no. Cuando tenía que ir a conquistar, pues, suministros en las colonias necesitaba la guerra. O cuando las necesita, ahora el petróleo, ¿verdad? Pero la derecha en general ya está habilitada en forma democrática, no quiere absolutamente la guerra, no le interesa. Le destruye las fábricas. Entonces, yo creo que si estamos en democracia es porque tenemos un estado de bienestar. Sencillamente, porque tenemos una sociedad pletónica de mercado, con todas las injusticias que se crean, pero al fin de cuentas vamos tirando. Los ancianos tenemos vacaciones, ¿verdad? Y somos ocho millones, es justo decir, que eso es muy fuerte. El colectivo de ancianos al que pertenece, somos ocho millones, somos la fuerza más importante. Y entonces estamos en estado de bienestar. Pues, el serso, el venidor, ¿verdad? Bailes para los ancianos, para la cara, y todo, estamos todos encantados, ¿verdad? Y así sucesivamente. Excursiones, ahí todo el mundo, el otro día hay un Ponte Vedra, dos autobuses de ancianos que iban a ver Ponte Vedra, ¿verdad? A disfrutar, como le dije, disfrutar, es la palabra de moda. Todos los niños están disfrutando. Y entonces tenemos televisión, de loja, todo lo que se quiera. Entonces, tenemos marcianos, tenemos de todo lo que se quiera. Hay libertad. Cada cual hace lo que quiera, con tal de que no moleste a lo demás, pues ya está, ¿qué más queremos? Queremos vivir en paz y en libertad. O como se dice, vivir y dejar de vivir, ¿verdad? Y usted, ¿qué quiere ser? Ah, lo que usted quiera. Haga usted lo que quiera. Esa es la épica de nuestros días. Haga usted lo que quiera. Usted es libre. Usted va a ser libre. Pero bueno, eso es lo que se dice. Usted es libre. Quiere decir, compre usted lo que quiera. La clave es esa. Comprar y dejar comprar. Si puede, ¿verdad? Entonces, con esto resulta. Mientras se pueda comprar y haya dinero para comprar, claro, si tiene dinero no se puede comprar. Pero haya un mínimo de dinero para comprar y se pueda dejar de comprar, la democracia es de seguridad. De manera que yo creo que los políticos debían pensar, sobre todo, en mantener, de algún modo, el nivel de renta, ¿verdad? Porque esa es la clave de la democracia, de mercado, que aún no lo entiendo. Yo casi voy a anunciar, porque tendría que subir otra vez a las abstracciones y queda muy bien la cosa de dónde estaba. Muchas gracias. Es una pregunta que me surge al final de todo esto. El análisis me parece estupendo, pero es la pregunta del libro de Lenin, ¿qué hace? Pues yo le diría a cada uno que haga lo que pueda. Y sobre todo, ¿qué hace? Yo antes de todo diría, lo mismo me he preguntado una periodista que me ha entrevistado hace un momento, para una televisión. Me ha dicho, ¿qué hace? Y yo, pues de pronto entender, se ha de entender lo que pasa. No paparse con ruedas remordes, se ha de entender. Yo creo que es la obligación más importante, se ha de entender. Se ha de entender. Yo creo que es la obligación, eso sí que es la verdadera función de la izquierda, de gente que pueda ver. Tratar de entender lo que pasa, tratar de entender, aunque sea catastrófico lo que entiendas. Pero no es verdad de engañarse. Hay mucho que hacer entonces. Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.